Con la salida de Osos salimos, ¿vale chicos? Osos de Rivas que recibe la visita de Badalona Drax Aunque aquí no hay un equipo que juegue en casa y otro fuera Esto es un campo neutral aunque se juegue en Madrid Y lo van a hacer peleando por meterse en la final Que se disputará el próximo fin de semana El domingo también Y donde vamos a estar muy pendientes del partido Que haga también Barberá Rukis frente a LG Las Rozas De momento el que vamos a presenciar, el que vamos a disfrutar El que vamos a vivir aquí Tanto en la española como también en la otra de Telemadrid Es este duelo, este partido entre estos hombres Badalona Drax, qué equipazo frente a Osos de Rivas Y para contar este partidazo, para contar este encuentro apasionante Tengo conmigo a un comentarista excepcional Un tipo que ha jugado más de 10 años a este deporte Un tipo que ha vestido esa camiseta precisamente La camiseta de Osos de Rivas Y un tipo que conoce el fútbol americano como nadie en nuestro país Dani De Besa, muy buenas Muy buenas Diego, qué tal a todos los espectadores Que están disfrutando de esta semifinal De la Liga Nacional de Fútbol Americano Entre dos históricos de nuestro deporte Por un lado Osos de Rivas Un equipo que sobre todo en campañas de Copa de España Con donde la plantilla nacional es donde más ha destacado Se enfrentará al equipo más galardonado de nuestro deporte Unos Badalona Drax que llevan 5 ligas consecutivas Y hasta esta misma temporada llevaban 5 Copas de España también consecutivas Este año en la final que pudimos ver también aquí en el canal de la Federación Española de Fútbol Americano Vimos como Osos consiguió arrebatarle ese título de la Copa de España Y en el día de hoy se enfrentan buscando un puesto en la finalísima de la Spanish Bowl Que será el día 21 de mayo en un sitio todavía por determinar, Diego Bueno, habrá que ver, habrá que ver qué equipos están en esa final ¿Te mojas con algún favorito para este partido? Es verdad que Osos ha hecho una temporada inmaculada Hay que recordar que hay dos grupos El grupo este y el grupo este Esto es la Liga de Fútbol Americano de la Federación Española de Fútbol Americano Y donde en el grupo este Barberá Rukis ha quedado campeón con 7 victorias y una única derrota Mientras que Drás quedó segundo en la clasificación con 6 victorias y 2 derrotas Por parte del grupo este ha sido Osos de Rivas con 8 victorias en 8 partidos Ni una sola derrota Mientras que LG Las Rozas ha ganado 5 partidos, ha perdido 3 Y ha sido el segundo clasificado que se va a enfrentar, como decimos, a Barberá Rukis de este grupo oeste ¿Te mojas? ¿Ves algún favorito? Es verdad que Drás Badalona viene con muchas bajas, con muchos problemas Pero también es verdad que Osos tiene alguna que otra baja Pues bueno, yo vamos a ir a por un tópico del deporte Y es que voy a dar un pelín más de favoritos a los equipos que juegan en casa Por evitar ese desplazamiento, los desplazamientos son iguales Drás ha tenido que viajar desde Badalona aquí a Madrid Y por su parte Las Rozas Black Demons ha tenido que viajar hasta Barcelona para enfrentarse a Rukis Así que simplemente por ese desplazamiento y por jugar en casa de survival Voy a dar un pelín más favorito a los locales Bueno, estos locales que tienen un quarterback a que vamos a conocer A los dos quarterbacks de cada equipo Ahí estamos viendo a este dorsal 26, Edu Morlans Uno de los defensas más importantes de este conjunto de Badalona Drax Pero sobre todo, dos quarterbacks, ahí está Edu Morlans Los quarterbacks, el quarterback de Badalona Drax El quarterback también, por supuesto, de Osos, de Rivas Que me parece que va a ser el primero que inicie este ataque Sergio Barbero, un barbero que ha llegado a este partido con algún que otro problema Con molestias físicas, ha arrastrado una temporada con bastantes problemas Pero va a estar hoy aquí en este partido Y Barbero parece ser que va a ser el quarterback de Osos, de Rivas Por parte de Badalona Drax, otro quarterback, otro dorsal 7 Sergi Gonzalo también, maravillosa su temporada Otro de los quarterbacks del año en lo que es este campeonato de fútbol americano Enseguida lo comentamos porque va a arrancar bien el primer pateo Por parte de Osos de Rivas que va a poner la pelota en juego y en movimiento Vamos a ver el lanzamiento por parte de Osos Para poner ese balón en juego Directamente Osos pone la primera pelota en marcha Allá va, empieza el partido Ya tenemos este primer cuarto en marcha Se sale por la línea de field goal Por lo tanto directamente lo que será es que Badalona Drax Tendrá desde las primeras yardas su primero y diez Primera patada del partido a cargo de Álvaro Guitián Y como nos tiene acostumbrados Touchback Sale la bola por la parte del fondo de la Enson Rival Con lo cual empieza Badalona Drax desde la yarda 25 Vamos a ver este primer drive en un juego de Badalona Drax Que lo basa casi todo en el juego aéreo con un Raúl Cernuda Que está a un nivel estratosférico para mi modo de ver Está sobresaliente el grandísimo receptor de Badalona Drax Ahí le vemos con el número 14 Y por vía terrestre habrá que estar pendiente Sobre todo de Edu Morlans con el número 26 Pues vamos a ver qué opta Por qué decisión toma el quarterback Sergi Gonzalo Este jugador ahí viene al colegiado del encuentro Va a arrancar el partido Vamos a ver si ya tenemos ahí está la imagen directamente de esta primera jugada Vamos con esa primera y diez por parte de Badalona Drax Viene el balón para Sergi Gonzalo Empieza a mirar, ya mira hacia la derecha El racer tiene es buena, sale desde fuera ahí De momento gana algunas yarditas Era precisamente Edu Morlans El hombre del que hablaba Dani Bebesa Sí, la primera jugada un pase hacia la banda A la flat buscando el pase fácil para el receptor Ha avanzado una o dos yardas Yo creo que una con mucho Segundo down y prácticamente diez yardas nuevamente Pues segunda y nueve Segunda y nueve para el combinado de los Drax Que inician esa segunda jugada A ver si hacen juego terrestre, juego aéreo Porque se decantará ahora Sergi Gonzalo Ahí está Sergi Gonzalo recibiendo la pelota En vía, ahí se le ha caído No hay recepciones, mala Y por lo tanto se queda en esa tercera y nueve Segunda jugada de ataque por parte de Badalona Drax Una RPO de libro Que engaña completamente a la defensa de Osos Pero es Jordi Rúa el jugador Que no consigue atrapar la bola en ese pase de Sergi Con lo cual será tercer down, nueve yardas por avanzar Pues vamos a ver esta tercera opción Tercer intento por parte de Badalona Drax Buscando ya la pelota Ahí está de nuevo Sergi Gonzalo Mira a un lado, mira a otro Busca el lanzamiento largo Es buenísimo, qué buena recepción Buena recepción Han completado el primer down del partido, Dani Primer down para Badalona Drax Primera vez que vemos cómo mueve cadenas este equipo Un jovencísimo receptor Este número 17, David Martínez Todavía en edad junior Y ya le vemos las maneras que tiene sobre el terreno de juego este chico Pues vamos a ver este primero y diez de nuevo para Badalona Drax En la acción, en la jugada Buen ambiente en la grada, en el cerro del telégrafo Vistiendo este primer juego de semifinales En donde va a atacar en este segundo drive En el primer drive, perdón El combinado de Badalona Drax Está Sergi Gonzalo Mirando Uy, casi tenemos la primera intercepción del partido, Dani Casi tenemos esa primera intercepción Se tiró muy bien Rodrigo Rocha Pero no llegó a cazar la pelota Falta de entendimiento entre Sergi y su receptor Que no lo encuentra Era nuevamente el número 17, David Martínez Y vemos cómo ha estado a puntito de llegar La primera interceptación del partido A cargo de Rodrigo Rocha Como has dicho Ha estado muy cerca, Diego Ahí está ese hombre, Rodrigo Rocha El defensor de Osos Empieza la jugada con este Segunda y diez Buscando la acción por la derecha Se perdió ahí Vamos a ver Creo que pitó Ahora el árbitro del partido En principio Pues Está marcando tercer down Sí, sí, es tercer down Es tercer down seguro Y será tercera y ocho Digo yo Porque dos yardas sí que han ganado, ¿no? Más o menos Sí, más o menos Habrá ganado un par de yardas Con lo cual estamos en tercero y ocho Para Badalona Drax Pues vamos a ver este Primer drive Le está saliendo bien a Badalona Drax Con Sergi Gonzalo Buscando Un poco juego combinativo Entre terrestre y aéreo Viene Sergi Gonzalo Ahí está Recibe la pelota Busca de nuevo Badalona aéreo Es buena la recepción Vamos a ver si completa el down Pues no Está las puertas Le va a faltar una yarda Se va a quedar Sí Ahí tenemos precisamente Al que habíamos dicho Raúl Cernuda Que si le llega una bola Menos de un metro La va a coger Diego Con un jugador encima Y le da lo mismo Y van a venir con cadenas Precisamente Vamos a ver ahí Sí, sí, sí Vamos a ver Van a tener que contabilizar ese Algo que no sé si sabrás Segundo down En la nueva USFL La liga estadounidiana Que están jugando ahora Ya han quitado las cadenas Lo hacen de manera virtual O sea Bueno, es que ya El avance tecnológico Llega a unos niveles Estratosféricos Siempre puede haber un error Yo soy muy de cadenas Creo que al final Eso es la única manera De no equivocar De no errar Y lo cierto es que Bueno, van a ir ahí Con las cadenas Ahí lo ven Ya la imagen De los dos asistentes Que vienen con esas cadenas Buscando ese segundo down De Lidertel Badalona Drax Que busca en este primer drive Su primer touchdown Se va a quedar corto Se va a quedar corto Se va a quedar corto Yo creo Vamos a ver A ver la acción Está muy encima Evidentemente Todo el conjunto de Vamos a ver Pues sí Se queda corto Se queda corto No llega No llega Justo lo que hemos dicho Casi una yardita Casi casi Ni siquiera Cuarto y pulgadas Que se dice en esto Del fútbol americano Con lo cual Vamos a ver Que hace Badalona Drax Porque debido a la situación De campo Yo creo que van a jugársela Están ya dentro Del campo de osos En la yarda 42 aproximadamente Del campo de osos Será cuarto Dani pulgadas Seguro que se la juegan Diego Pues seguro Bueno Yo no lo tengo tan claro Estamos en el primer cuarto Dani Queda mucho partido ¿Tú crees que se la va a jugar? Yo creo que sí La situación de campo Bueno de hecho Vemos como está Sergi Sobre el terreno de juego Y se la van a jugar Clarísimamente Se la van a jugar Está Sergi Está quarterback Por lo tanto se la juegan Ahí vemos la acción repetida Antes de la exacción En la que recibe Mira el lanzamiento de Sergi La recepción Buenísima Y le ha faltado eso Una pulgadita prácticamente Le ha faltado Para conseguir Ese segundo down Vamos a ver Lo van a pelear Lo van a buscar No sé si Tratar de empujar a toda La línea ofensiva Fuera de juego Y esto implica Que van a retrasar Yardas Sí bueno Vamos a ver Que dice el árbitro Pueden interpretar Que ha sido reacción Pero probablemente Sea salida La pelota muerta Falsa salida Juego número 74 Equipo Drax 5 yardas 5 yardas de penalización Cuarto down Pues ahí está Cuarto down Será cuarta y 5 Prácticamente para El combinado de Drax Ahora vamos a ver Si con este cuarto down 5 yardas por avanzar Ahora ya sale el equipo De Pant al campo Ya la situación es mucho Más complicada Conseguir ese primer down Nuevamente Con lo cual sale el equipo De Pant Al terreno de juego Vamos a ver El primer drive De ataque de osos Y que importante Esa jugada anterior Como hemos visto Andy Vera Encima de Raúl Fernuda Es dificilísimo De parar este receptor Y lo ha conseguido El cornerback de osos Pues ahí está Ese pan buscado Se queda muy corto Se queda cortito No sé si Pero lo ha buscado Ha buscado el pan corto Ha buscado evitar Lo que ha buscado Ha sido evitar El retorno de osos Porque tanto Jorge Ruiz Como Denzel Duchén Son dos auténticos estiletes Son muy peligrosos En las jugadas De Special Teams Y para evitar Que retornase El jugador de osos Yo creo que ha sido Una patada muy defectuosa En este caso Denzel Duchén Tenemos que hablar Largo y tendido Durante esta retromisión Está siendo una De las sensaciones Absolutas De este último tramo De la De la De la liga De la serie A Donde evidentemente Bueno pues está siendo Uno de los running backs Que realmente está Causando furor Y estragos En el conjunto De osos Ahí estamos viendo La acción repetida De ese último Pant Donde vemos si Ha buscado ahí Fíjate en cortito Para que no Hubiera retorno Como bien decía Dani Devesa De un hombre como Denzel Duchén Ese jugador Ahí está de nuevo La jugada Buscando Ya osos Esa salida Ojo Denzel Ojo Denzel Se marcha Denzel Valtas down Valtas down Se marcha Denzel Duchén Touchdown Osos derriba Sensacional Dani Lo estabas diciendo tú Diego Denzel Duchén Está siendo la sensación En este último tramo De la temporada regular Y ahí lo vemos Primera jugada Primera carrera Muy buenos bloqueos De su línea Y Denzel Duchén Que no hay quien lo frene Llega a la zona De las diagonales De Badalona Drax Consiguiendo Los seis primeros puntos Del partido Esto es empezar Con buen pie No me vayan a contar Primera jugada Primer down Primer drive Y ya tenemos Touchdown Qué jugador Denzel Duchén A ver si podemos rápido Ver esa repetición De lo que ha sido Este primer touchdown Del partido Ha sido un auténtico Espectáculo La jugada Primero vamos a ver Primero vamos a ver El pan Primero vamos a ver El pan Vamos a ver ese lanzamiento A ver si consigue Hacer el puntito Para Osos Allá va el lanzamiento El golpeo Para adentro Siete puntos para Osos Ahora sí Enseguida podemos ver Cuando queráis ya Esa repetición De el touchdown Sobresaliente De Denzel Duchén Ahí lo van a ver Esa acción Como pone la pelota Enseguida Barberá Cícate De primeras Arranca Mira a un lado Tira para adelante No encuentra oposición Por parte de la defensa Que piernas Que piernas De Denzel Duchén Que ha puesto Dani Devesa Los pelos de punta Al cerro del telégrafo Muy buenos los bloqueos De la línea Y hemos visto una zona derecha Y Denzel Que corta perfectamente Y luego No hay que lo frene A campo abierto Es rapidísimo Este jugador Proveniente de Surinam Es la verdad Que un Jugador muy complicado De parar Es que Tienes que ir muy abajo Para conseguir frenar La carrera Pero claro Cuando quieras llegar Es que ya se te ha ido Ya no hay manera de frenarle Ahí tienes a Raúl Cernuda Que está pensando Madre mía La que nos espera Con este jugador Que está haciendo pupa Y de qué manera A todos los rivales A los que se enfrenta O son Raúl Cernuda Que evidentemente También es uno de los hombres Más destacados De este padrón a Drax Un jugador Con un Bueno Peligro constante En la recepción Del equipo de Drax Porque tiene unas manos Sensacionales Y luego además Tiene piernas Y luego las yardas Que gana After catch Raúl Cernuda Lo que es difícil O sea Primero que siempre Atrapa la bola Y luego tirarle Es complicadísimo Vamos al directo Allá va El lanzamiento De nuevo El primer padrón De nuevo Otra vez Pantar El retorno De Badalona Drax Arranca muy bien Desde atrás Qué buen retorno Qué buen retorno Ha hecho Hasta que al final Apareció El jugador de Osos Para derribarle A las piernas abajo Le tiró a suelo Muy buen retorno De este dorsal 15 Eduard Marino El mexicano Cuate Que buscó El retorno Sensacional Eduardo Marino Sí Amagó ahí Un reverse Para engañar Un poquito Al juego De Special Things De Osos Aquí lo vamos a ver Repetido Y finalmente Se queda él Con la bola Y gana Muchísimas yardas Luego después Vean repetido Justo ahora Va a amagar El dársela A su compañero Eso provoca Algún engaño En algún jugador De Osos Hasta el cámara Hasta el cámara Le ha engañado Y luego Muy buenas yardas Saca Eduardo Marino Un jugador Pues eso De México Que ya Ha tenido familiares Jugando aquí En Badalona Drax Hace unos cuantos años A su tío Para más concretamente Muy habitual Esto de los engaños En el fútbol americano Ya lo saben Y por supuesto Que engaña A todo el mundo Este tipo de formaciones Vamos a ver Una nueva jugada Segundo drive Para el equipo De Drax Primera y 10 Vamos con ese Juego Será terrestre Será aéreo En principio Busca aéreo Va a buscar el pase Largo Largo Larguísimo Como si fuera Jaime Y prácticamente Eso a jugar Será demasiado Dani En este segundo drive En el primer Primera y 10 Lo tenía Rodrigo Gardeta Todo Para conseguir La primera intercepción Del partido Se le cae de las manos Ahí le vemos Como se lamenta Rodrigo Gardeta Porque es que Ahí Michi Que es como le conocen En el mundo del fútbol americano Lo tenía ¿Qué estará pensando Sergi Gonzalo Para hacer esto En el primer Down? No lo entiendo Bueno Estaba buscando sorprender En profundo En ese primer y 10 Probablemente estaban esperando El juego terrestre Como dices tú Es lo más destacado Quizás De Badalona Drax Y si no Raúl Cernuda Pues están buscando sorprender Con otros jugadores Vamos con el segundo Y 10 Segundo y 10 Para Drax Allá va De nuevo Uy al suelo Casi sac Casi sac Sí no sac Casi no sac Está por detrás De la línea de scrimmings Bueno hay que decir Que Osos es un especialista En hacer este tipo de sacs Y lo ha conseguido Este dorsal 53 Javier Gamundi Javier Gamundi Que lleva un temporadón En labores defensivas Brutal Con lo cual Será tercer down Y unas 15 yardas Por avanzar Para Badalona Drax Se le complica este drive Tercera y 15 Para el combinado De Badalona Que está sufriendo Está sufriendo Y de qué manera En este inicio de partido En el cerro del telégrafo En este primer cuarto Buscando de nuevo Badalona Drax Allá va Este tercer Y 15 Segundo drive Busca la jugada Arranca el quarterback Arranca Sergi Pero ahí Sergi Gonzalo No pudo seguir Le bloquearon muy bien La línea defensiva De Osos Y eso provoca Que va a ser Un nuevo punt Para Drax Será cuarto y 16 Saldrá el equipo De punt al campo Ahí Sergi ve el hueco Hace un draw Pero se tropieza El mismo Y con lo cual Es carrera Para pérdida de yardas Aproximadamente Una yarda para atrás Este cuarto y 16 Chutará la bola Nuevamente Sergi Gonzalo Pues allá va A jugar de nuevo Badalona Drax En esta acción En el golpeo Ahora sí va a ser Largo, largo, largo Viene la recepción De Osos Dejan que La pelota esté ahí No la toca nadie Evidentemente Ya saben que Si hubiera tocado Alguien de Osos Y se queda muerta La pelota Tiene Badalona Drax La opción De poder recuperar La posesión No sucedió eso Así que pelota Para Osos de Rivas Y vemos Como nuevamente Situación de campo Inmejorable Para el equipo ripense Bola en su yarda 44 Ya prácticamente Al lado del centro Del campo Es muy importante La posesión del balón Diego Es casi esas mini batallas Que te van dando Te van acercando El partido a tu terreno Y de momento En el día de hoy Los special teams Osos está saliendo Ganador En este primer cuarto Pues primera y 10 Para Osos Hay que decir que la pelotita La tiene de nuevo El combinado de Rivas Que va a jugar Que va a salir Que va a formar De nuevo con Sergio Barbero Buscando la acción Ahí está Cruzándose ahora En la acción Aparece de nuevo El running back Sale muy bien Me ha engañado Hasta a mí ahora Dani No veía prácticamente La acción Donde Sergio Barbero Ha jugado hacia la derecha En esa arrancada ¿No? Que raro que David Girón No atrape una bola Es un jugador segurísimo Y es además Un jugador muy peligroso En este tipo de jugadas Porque David Girón Una vez que atrapa la bola A campo abierto Es otro de los jugadores Que para frenarlo Es casi imposible Lo pudimos ver La temporada pasada Con el Egeo Black Demons Hace dos temporadas Con Osos de Rivas También Y David Girón Es otro arma más Para este ataque de Osos Que tiene muchísimas posibilidades Va a un nuevo Segundo Y diez Ahí está jugando Para el Rani Macarranca otra vez Ahí está arrancando Como puede Denzel Duchén Le han frenado muy bien A la línea defensiva Del combinado De Badalona Drax Y le han frenado Yo creo que en la segunda yarda Habrá hecho Tercera y ocho será Sí, prácticamente una yarda Como mucho Será tercer y nueve Pero muy buena jugada defensiva En esta ocasión Del norteamericano De Badalona Drax Dylan Dubu Que es precisamente Yo creo que le van a poner En personal Con Denzel Duchén Para evitar ese peligro Porque es la única manera De frenarle Poner a tu mejor hombre Sobre el mejor hombre Del equipo La velocidad que tiene Denzel Duchén Como amaga Esos jirones que hace Esa cadera que tiene Es un espectáculo Ver al jugador De Rivas El running back Y vamos a ver Me imagino que va a ser Juego aéreo Seguro lanzamiento Ahí está Barbero Buscando el pase largo Mira a un lado Sale corriendo él Ahora sí Lanzamiento bueno No Ese mal lanzamiento No encontró ningún receptor Será cuarta y nueve Para Osos Así que tendremos Pant Le llegaba la presión Por parte de la defensa De Badalona Drax Una defensa que siempre Se ha caracterizado Por ser una defensa Muy presionante Que es muy complicada De frenar Para el ataque rival Y vemos como en esta ocasión En este drive de ataque de Osos Ha salido bien Del pocket Porque estaba Prácticamente muy encimado Ahí Barbero Se ha visto muy encimado En el pocket Y ha salido bien Sí, pero al salir en carrera Hemos visto como el pase En carrera Barbero no tiene tanta precisión Aquí lo podemos ver repetido Ahí está esa repetición Ahí está Barbero Vea como sale bien del pocket En esa presión Sale muy bien de ahí Y en el lanzamiento No encuentra ningún receptor No sé si estaba buscando Directamente ahí ahora También a David Girón Pero se quedó larga El lanzamiento de Barbero Sí, yo creo que vio un poquito Ahí complicado el pase Porque tenía incluso A dos jugadores Del equipo rival De Badalona Trax encima Y para evitar Yo creo que esa intercepción La pone un pelín Por encima A ver Hay flak Hay pañuelo amarillo Pelota muerta Retraso de juego Equipo Osos Cinco yardas de penalización Cuarto down Pues delay o game Tienen unos segundos Para sacar la bola Si no sacan la bola Es el retraso en el juego Como ha dicho el refri Lo hemos oído perfectamente Son cinco yardas de penalización Se repite este cuarto down Será cuarto y catorce Punt para el equipo de Osos Pues vamos a por él Cuarto y catorce con el punt Y el lanzamiento Vamos a ver el retorno Lo importante Ese retorno ahora De Badalona a Drax Vamos a ver si consiguen Hacer un buen retorno O si directamente Planta en rodilla a tierra A ver que hace Balón es muy alto Muy alto Muy alto Vamos a ver Se va a ir Se pierde directamente No hay retorno Así que Nos olvidamos del retorno Queda la pelota para Badalona a Drax Que tendrá primera y diez En jugada desde atrás Saliendo prácticamente A unas treinta y cinco Casi Bueno Treinta y cinco no Digo yo Ochoenta y cinco yardas Para el touchdown Si tuviéramos cien yardas Sí Diego Pero ese problema de aquí en España Que los campos Hay que recordar Que hay que reducir esas yardas Exactamente Pero vamos Se da yarda veintitrés Si fuese real Como dices tú Unas setenta y siete yardas Por recorrer Eso es Y vamos a ver el ataque De Badalona a Drax Que en el primer drive Si hemos visto Que son capaces de mover cadenas Con un juego fluido Es que lo han hecho todo el año Dani Yo no sé por qué De repente han llegado aquí Han llegado Encogidos Se puede decir así No sé Muchos contratiempos Si bien a Osos Le ha salido toda la temporada Como has dicho tú al principio Un ocho cero Todo a la perfección En Badalona a Drax Han tenido muchos contratiempos Incluso el fallecimiento De un jugador De la plantilla Que estaba en México Se había incorporado Un equipo mexicano Hace dos semanas Se enteraron del fallecimiento De su compañero Todo eso anímicamente Tiene que ser un golpe Muy duro Para el equipo de Badalona Pues vamos allá Con este tercer drive A partir de Drax Tiene para cruzarse El running back El receptor Perdón Del conjunto de Drax Que buen lanzamiento Buena recepción Buenísima la defensa también Que buena acción Hemos visto ahora De peligro Donde directamente La recepción de Jordi Rúa Ha recibido muy bien la pelota Ahí está Jordi Buen lanzamiento Ahora sí De el quarterback Sergi Gonzalo Si aquí lo que hemos visto Es muy solo A Jordi Rúa Ha visto su hueco Se ha sentado en el espacio Como se dice No le estaba cubriendo Ningún jugador De la defensa de Osos Y cuando llega Ya tenía atrapada la bola Y consigue ese primer down Pues vamos con este Primera y diez de nuevo Para el combinado de Drax Han conseguido ese primer down Y la primera jugada Van adelantando Yardas Buscando directamente El balón ahora Otra vez en lanzamiento Es bueno La recepción también Habrán ganado unas Tres, cuatro yardas Yo diría Siremos en segunda Y seis Y nuevamente Muy importante La labor de Andy Vera Aquí el cornerback De Osos Que recordemos Que está con Raúl Cernuda En personal Se ve que está Hombre a hombre Con Raúl Cernuda El mejor cornerback Le pone Es con su mejor receptor Y le ha impedido Avanzar yardas Aftercatch Que es una de las Grandes cualidades Del grandísimo receptor De Badalón Con la jugada ya A ver si Encontramos ahí El movimiento Ahí está De nuevo Buscando la acción Drax Poniendo la plata En movimiento Ahí está Le quedan seis yardas El lanzamiento Es bueno Hay pañuelo Hay pañuelo Hay pañuelo Vamos a ver que ha pasado Pero la recepción ha sido buena Aunque está diciendo El árbitro que no vale nada Hay pañuelo La recepción por parte De Raúl Cernuda Y vamos a ver que indica El colegiado Porque Hay pañuelo amarillo En la acción Ahí está dialogando Con el árbitro Yo creo que Puede ser Penalización para Osos Offside Equipo Osos Jugador número 72 Cinco yardas De penalización Segundo down Pues lo dicho Penalización para Osos Cinco yardas Contra el equipo de Osos Se quedaba la bola Prácticamente donde había Atrapado la bola Raúl Cernuda Pero claro Con un down más Por eso no declina la falta El equipo de Badalón A Drax Y se queda en el segundo down Y una yarda por avanzar Para Badalón A Drax Segunda y uno Ahí está la acción repetida Vamos a ver Ahí está Seguro Gonzalo Aquí no vamos a poder ver Exactamente el offside Bueno sí Quizá ¿no? Del dorsal 17 No No tiene que ser De un jugador defensivo No se puede ver 77 creo que era Pero bueno En cualquier caso Esa penalización Segunda y uno Segunda y uno Para Badalón A Drax Que buscará en este Tercer drive No le han dado primero Es primero Le han dado primero Sí estaba a menos de 5 yardas Entonces la bola Con lo cual será Primer down 10 yardas por avanzar Para Badalona Es decir también Que al no estar pintado El campo Cuesta bastante más El tema de las yardas Verlo exactamente Desde la retransmisión También Lógicamente Aunque ahora viene aquí El colegiado a hablar también Estaban discutiendo Justamente esto Si era o no Primer down Porque es que Estábamos entre eso En general 6 eran 5 Las que faltaban Sí el campo Se aprecia Son las Las líneas son rojas Es un campo permanente De los pocos que hay en España Pero claro Con el paso de los días El invierno El agua y demás Se van borrando un poquito Y con el reflejo de la luz Cuesta muchísimo verlas Vamos con ese primer a 10 Para Drax Que está haciendo un buen drive Este tercer drive de Drax Está siendo algo más duradero Han conseguido ya 2 downs Vamos a ver si conseguen el tercero Buscando la acción Ahora en running back Es bueno La carrera terrestre Al suelo Defensiva Serán 2 yardas Lo que gane El juego de carrera Va a ser muy complicado Que le funcione a Badalona A Drax Porque Oso Si destaca algo Es precisamente Esa línea defensiva Pero es que luego Detrás de esa línea defensiva Tienes ahí Al que vemos en imagen Al que ha placado es Herbert Gamboa Que es probablemente Junto con Johnny Escobar Dos de los mejores jugadores En defensa de toda la liga Diría yo O sea que es complicadísimo El juego de carrera Contra Osos esta temporada Vamos a ver de nuevo Una acción Con este segundo Y 8 diría yo Aproximadamente Buscando la acción Ahí está De nuevo para Gonzalo Abierto Es buena la acción La recepción Arranca Se va a quedar corto Se va a quedar corto Máximo avance Será segunda Será tercera Perdón Tercera y Seis Por ahí Tercera y siete Están buscando los pases A la banda A la flat Continuamente Debido al colchón Que le dan los cornerback De Osos Para procurar Que luego fallen En los placajes Pero están asegurando Muy bien En los dos lados Los placajes Los jugadores Defensivos de Osos Y esto está siendo Una de las claves De momento del partido Porque Drax No saca mucho más rédito Que el pase Y las dos Tres primeras yardas La apertura fue buena Ahí viene de nuevo Un Nuevo Down A favor de Drax Que va a poner Pelota en movimiento El juego Vamos a ver En la acción Que va a arrancar ya Y viene de nuevo Con este tercer Y siete para Drax Jugando la pelota Ahí está Gonzalo De nuevo Sergi Mira a un lado Se va al suelo Mira se va al suelo Porque no llega a ser Shaq Pero se va al suelo Porque no puede salir Del pocket Se puede considerar un Shaq Porque le llega la presión De la defensa Incluso le llega a tocar El jugador que entra por dentro No sé si era Alberto Pardo Me ha parecido ver O Johnny Escobar O Chiapas Pero de cualquier forma Cuarto down Sale el equipo de Panta Al campo Y Badalona Drax Tiene una cosa Que sus Pant Los ejecuta también Sergi Gonzalo Cuidado con las trick plays Que en algún momento Puede hacer uso de ellas Porque el brazo Lo tiene evidentemente Vamos a ver De nuevo Este Pant En el retorno para Osos De nuevo La pelota es muy alta Muy alta Tan alta Que la mandan Constantemente al lateral No quieren que haya retorno Por parte de Osos Saben del peligro Que acarrea Que un hombre como Denzel Duchem Puede acoger o cazar Una pelota De retorno Y que puede hacer muchísimo daño Al combinado de Badalona Drax Bueno pues Se finaliza aquí Este ataque de Drax De nuevo ataque para Osos Primera y 10 Para el combinado Madrileño Que está ganando 7-0 Con ese primer touchdown Que vimos Al inicio prácticamente De este partido De Denzel Duchem Y que Lo que hace y provoca Es que de momento Osos esté por arriba 7-0 en un partido Están viendo la última acción En el último intento En el drive Tercer drive De ese tercer down Y el máximo avance No fue suficiente Se quedó en tercera y 7 Sí, lo importante Que es eso El asegurar los placajes Para la defensa Pues vamos con Primera y 10 Para Osos Ya está Barbero Preparado Se la da Denzel Duchemn Denzel Duchemn arranca Bien frenado Muy bien En la Defensive Life Ahora Del combinado De Drax Que viene Amarrado La embestida En el juego terrestre Del equipo De Osos Otro de los jugadores Claves Este norteamericano Bueno, es austríaco Realmente Pero se ha criado En Estados Unidos Félix Entúa El Nostack El de Badalona Drax Un grandísimo jugador De Defensa Que de momento Está haciendo muchísimo daño A la línea de ataque de Osos Austriacoamericano Se podría llamar así, ¿no? Más o menos Bueno, pues vamos a ver Con ese segundo Down Será segunda y 9 Diría yo Si es que ganó algo Que lo dudo Pero bueno Arranca ahora En el costado de izquierdo Buscaba ese pase Y será tercera y 7 Prácticamente Porque casi, casi Ahí David Girón No pudo avanzar Ni una sola yarda Tercera y 7 Sí, sigue buscando A David Girón Continuamente Tanto David Girón en el juego aéreo Como a Denzel Duchene En el juego terrestre Y Osos Tiene muchas más armas Barbero se debería De quitar un poquito La presión A lo mejor también Para él es Esta semifinal Es su piedra de toque También decir Que es la primera vez Que en las semifinales Tenemos a 4 Quarterback nacionales O sea, estamos viendo También a David Girón Buenos planos De nuestros compañeros De realización Ahí va a haber Pañuelo Va a haber Pañuelo Vamos a ver Largo Casi, casi, casi La recepción Si hubiera cogido La pelota Hubiera valido Pero como no la coge Lo que va a haber es Lo que decía Dani De Besa Un free play Porque hay Pañuelo La offensive line La defensive line Perdón De Drax Se adelantó Hizo fuera de juego Y por lo tanto Será penalización De 5 yardas Para el equipo de Drax Y se repite el down Como has dicho Para la gente Que no esté tan puesta En esto de fútbol americano La jugada es Fuera de juego Jugadores Número 44 Jugador número 18 Equipo Drax 5 yardas De penalización Será tercero Y lo que estaba explicando Al ser la falta De la defensa El ataque Tiene la posibilidad De jugar la bola Y por eso Se juega normalmente Un pase en profundo Para ver si suena la flauta Oye Y la coge tu receptor Coges Declinas la falta Y te quedas con esa jugada Al no haber contactado Con su receptor Lo que hacen es Aceptar la falta Y se repite el down Con 5 yardas más para adelante Pues vamos para allá Tercera y 2 Tercera y 2 A favor De Osos Busca la acción Solo 2 yardas Para ganar el primer down De nuevo Osos Lo hará terrestre Lo hará aéreo Yo opto por el juego aéreo Fíjate Está muy cerca Probablemente Cogarran Sí, sí, mira Es terrestre Es terrestre Arranca, arranca Lo ha conseguido Primer down Primer down para Osos Densel Yuchen Densel a él Que no les va a fallar Es que eso te iba a decir Cuando han dicho Lo de que iba a ser aéreo Teniendo a Densel Ducel En tu equipo Faltando 2 yardas Para ese primer down Diego Es muy fácil Darse la Densel Y que las gane el solo Esto es un poco Como cuando en la NFL Se la pueden dar a Henry Y directamente De King no te va a fallar Sabes que 1 o 2 yardas Te las va a completar Ahí tenemos la repetición El pull Por parte del número 73 De la línea Como finalmente Le abre lo necesario Para conseguir Esas 2 yardas Y un poquito más Densel Duchen Sí, sí Yo creo que ha conseguido Prácticamente 4 yardas Casi, si me apuras Primera y 10 De nuevo para Osos Ahí está jugando de nuevo Densel Duchen Salió muy bien Arrancó Gana yardas Casi, casi Máximo avance Podremos decir Hasta 6 o 7 yardas Sí, las 7 fáciles El juego terrestre El juego terrestre está funcionando bien Puede seguir moviendo cadenas De esta manera No, lo hace abriendo Hacia Girón Girón Ojo, ojo Girón Se marcha Girón Sigue Girón Va a conseguir casi El touchdown Girón No No lo consigue Porque ha sido Bloqueado prácticamente Al final Casi cuando se aproximaba La línea Del touchdown Por Eduardo Marino Ya lo avisábamos Diego David Girón Cuando atrapa la bola Y tiene campo abierto Es muy peligroso Eso es lo que busca Osos Con esos pases a la flat Esos pases cortos Para David Girón Como consigue irse Del primer jugador de defensa Luego no hay quien lo frene Pues ahí está Ojo que ha habido Yo creo que ha habido algún Sí, puede haber pañuelo Sí, sí Me parece que hay pañuelo Vamos a ver si ya lo vemos Ahí está la repetición Como Qué buena recepción De David Girón Cómo arranca Por piernas se marcha Y ahí viene de nuevo El jugador mexicano Que evita Este jugador mexicano De Drax Eduard Marino Ha evitado El touchdown de Girón Y lo que hay es Finalización del primer cuarto Primer cuarto Diego, que se me ha pasado Volado a mí Pero volando, eh Pero volando Está el partido en todo lo alto Con Osos llamando A las puertas del touchdown Ha durado 28 minutos Este primer cuarto, eh Dani La verdad que cuando Como digo yo Cuando estás disfrutando Y pasándotelo bien El tiempo pasa volando Una maravilla Gran partido este Entre Osos y Drax Insisto Uno de los mejores partidos Que se puede ver A nivel nacional Lo estamos siguiendo aquí En directo Ahora mismo En un partidazo Entre dos equipos Que se están dejando La vida para llegar A esa Spanish Bowl A la gran final Tendremos por cierto Espectáculo En el descanso Dani Eso nos han dicho Que tenemos ahí Showtime En el tiempo De descanso Aquí en el estadio Cerro del Telegrafo En Rivas Vamos con la acción Vamos con la jugada Vamos a ver esa Jugada de Rivas Y allá viene Ese primero y diez Balón para Girón Girón Ha tenido que saltar Evitando como puede De la defensa De Drax Pero lo hace tan bien Girón Que gana incluso Un par de yardas Demasiado para el pase Que le había dado Sergio Barbero Atrás Estaba puesto un poquito De aquella manera Pero cómo reacciona Dándose la vuelta Y consiguiendo apenas Una yarda Será segundo y gol Para Osos Pero Barbero Tiene que afinar Un poquito más Ese brazo Segunda y gol Es decir Segunda Y lo que reste ya De Touchdown Vamos a por él Allá viene Directamente Este segundo intento Para Osos de Rivas Buscando en este primer Drive del segundo Cuarto Ampliar su ventaja De momento 7-0 en el marcador Ganando el equipo Marileño Al conjunto catalán Viene Osos de Rivas Para poner pelota En movimiento Con Sergio Barbero Ahí está de nuevo Barbero Busca Lanzamientos Bueno Touchdown Sensacional Osos de Rivas La acción La jugada La ruta Del combinado De Osos Para que finalice David Girón Que tiene unas manos Inmaculadas Dani De momento El ataque de Osos Se puede resumir En estos dos jugadores David Girón Dentro del Luchén Aquí hemos visto El slam La ruta perfecta De ejecución De David Girón Y si antes le pedíamos A Sergio Barbero Un poquito más de precisión En los pases Se la ha puesto En los números La ha puesto perfecta Girón Lo ha envuelto El balón perfectamente Para que el cornerback No pudiera quitarle La bola en ningún momento Y suma seis puntos más Al marcador Poniendo ese Trece a cero Favorable para los locales De Rivas Enseguida veremos La repetición De esa acción Pero fíjate Ahora otra vez Este Field goal Que va a buscar Ahí está el lanzamiento El puntito es bueno Para Osos de Rivas Catorce a cero Ahora sí Buscamos esa repetición De la acción De Sergio Barbero Hacia David Girón Poniendo el touchdown El segundo del partido Para Osos de Rivas Que se pone Muy por delante En este marcador En este partido Ahí está La apertura Siempre buscando a Girón Que buen lanzamiento Que buena recepción Y que viene el choque La ruta es perfecta Y la bola Barbero La pone donde hay que ponerla En los números En el pecho Para el receptor Eso es Muy difícil de defender Y Álvaro Guitián Y Álvaro Guitián También hay que decirlo En Special Teams Álvaro Guitián No falla un solo extra point O sea Es un kicker segurísimo El kicker de Osos de Rivas Con el número 2 Ahí le tienen en pantalla Ahí está Guitián El hombre que ha conseguido Ese puntito extra En esta acción Y el que consiguió El puntito extra En la acción anterior Álvaro Guitián Este jugador Guiti ¿No? Se le conoce por Guiti ¿No Dani? Sí En el mundo de fútbol Ya veteranísimo jugador Llegué a compartir campo Con él y todo Diego Fíjate si tiene ya años Llegaste a estar con él En el campo tú Con Guiti Así es Cuando él empezaba Tú Dani eras Defensive line ¿No? No Defensive back Línea de ataque Ah es Offensive line Y Guiti Como se le conoce En el mundo del fútbol Cariñosamente La verdad que es Un grandísimo jugador Y no menos personas Es una grandísima persona Pues Dani De Besa Que compartió vestuario Camiseta y casco Con este Kicker Del combinado De Osos de Rivas Un Dani De Besa Que por cierto era Pues eso Uno de los que protegía A su quarterback Para que no fuera Para que no consiguiera Ningún Sack Bueno pues Directamente Touchback Que va a quedar Para el combinado De Drax En esta Primer drive Del segundo cuarto Para el combinado Catalán Que buscará En la yarda 25 Iniciar jugada Y tratar de recortar Distancias En un partido Que de momento Dani está Muy cuesta arriba Para Badalona Drax Un drive importante A mi modo de ver Porque Drax Necesita Demostrar Que ha venido A competir A estar en el partido Recordemos Como digo yo Cariñosamente Porque en Badalona También tengo buenos amigos Está siendo el tirano Del fútbol americano En España Los últimos Diez años Te diría Sin duda El mejor equipo Que hemos tenido En las últimas Diez temporadas Y está pasando Por momentos duros Una temporada complicada Pero yo estoy seguro De algo Y es que Badalona Drax Va a competir Este partido Pues vamos allá Con ese primer drive Del segundo cuarto De Badalona Drax Buscando ya Sergi Gonzalo La acción Supongo que buscará Juego terrestre De momento no Se perfila No para el juego aéreo Sale él con la pelota Controlada Arranca Tiene piernas Se va al suelo Y por lo tanto Provoca este primer down Que se va a quedar En segunda Y nueve diría yo Si no segunda Y diez casi Una yarda apenas De Sergi Gonzalo Que tiene muchísima presión Por parte del front De Osos Y eso que no entra Con mucha gente Que tiene a los tres líneas También los linebackers Y la verdad Que está metiendo Muchísima presión En el equipo de Osos En defensa esta temporada Y eso Está provocando también Muchas interceptaciones Por parte de sus compañeros De la secundaria Porque claro Los potras suelen lanzar Muy forzados Pues bien este Segunda y nueve Segundo Perdón Primer drive De Badalona Drugs En este segundo cuarto Allá va El lanzamiento es bueno La recepción también Y puede ser Puede ser Que haya ganado Incluso hasta cinco yardas Si me apuras Este dorsal 85 Marco Sánchez Receptor Del combinado De Badalona Drugs Que es la primera recepción Del partido para él Así es Y vemos como Parece ser Que le van a dar Primer down Y Marco Sánchez Es otro jugador Que es rapidísimo Tiene una velocidad También Que como tenga El campo abierto Lo vamos a ver Es dificilísimo De parar Primera y 10 Le dan el primer down A Badalona Drugs Vamos a por él De nuevo Ahí está Buscando la acción La jugada Sale atrás Sale del pocket Buscando la pelota Larga Larguísima Pues se perdió En el lateral Es cuarto down Era cuarto Estaba viéndolo ahora Me había equivocado Era tercero y cinco Como decías tú Será cuarto down Cinco yardas por avanzar Saldrá el equipo de Pan Nuevamente al campo La defensa de Osos Que se está imponiendo Al ataque de Badalona Drugs En este primer tiempo Y muy bien Toda la secundaria de Osos Impidiendo Las recepciones cómodas Por parte de los Receptores de Badalona Ahí vemos la repetición Estábamos viendo Andy Vera El jugador también Defensivo del conjunto de Osos Ya está La salida del pocket Levantó el brazo Buscó el lanzamiento No encontró al receptor Se quedó largo el lanzamiento Y esto provoca Esta cuarta y cinco Buscará el Pan de nuevo Vamos a ver En la recepción Aparece de nuevo La carrera larguísima Se perdió Vaya Pant Yo creo que ha retrocedido Yardas este Pant Ha retrocedido Dos o tres Yardas Diego Esto es inverosímil Verlo en el fútbol americano Le ha dado tan mal El bote Que ha retrocedido Más Yardas De las que había ganado Por el aire Será primero y diez Para Osos En una situación de campo Inmejorable Para volver a sumar puntos Al marcador Y fue a jugar Juan Ruiz Que buscó ahí La salida atrás En el retorno Sí pero no llegó A coger la bola O sea es que fue tan mal El balón Que pegando el bote Le fue hacia atrás Y prácticamente Deja Osos Eso en la yarda 22 del campo De Drax Pues de nuevo Puede ampliar Mucho más la ventaja Osos en este Primera y diez Buscando otra vez Ampliar esa ventaja Sergio Barbero El quarterback Ahí está hablando Dialogando Con su head coach Con Ricardo Martín Head coach de Osos Con Ricky Como El coordinador ofensivo Y Manu El coordinador defensivo Allá viene de nuevo La jugada para Osos De Rivas Tiene que jugar Se cruza en la ruta Viene Barbero Largo Abre a la derecha Por ahí está Girón Se viene Girón Se viene Girón Se va al suelo Pero es bloqueado Ha ganado prácticamente Si no ha ganado Las diez Ocho nueve seguras Y vemos nuevamente Como decide Badalona Drax En este caso Poner a su mejor hombre A Dylan Dubuc Directamente hombre a hombre Con David Girón Pero hay alguna penalización Sobre el terreno de juego Vamos a ver el árbitro A ver si En principio Yo creo que Si ahí viene Algo del ataque Ahí viene Vamos a ver Que nos va a contar El colegiado De este encuentro Movimiento ilegal Jugador número diez Equipo de Osos Cinco yardas De penalización Primero Cinco Pues va a ser Primero y quince Primero y quince Para Osos de Rivas Ahí un sif ilegal Por parte de David Girón Y lo que hemos visto Es lo que Lo que había Estaba comentando antes Es que han puesto A Dylan Dubuc Cuando ve que Girón Sale a la ruta flat Parece que está Haciéndole personal Pero claro Es un riesgo Porque como la coja Densel Duchen Y sea carrera Si se ha abierto Para perseguir a David Girón Vamos a ver Quién es el que frena A Densel Duchen Vamos con la jugada De nuevo Ahí está Buscando Osos de Rivas Con Sergio Barbero El lanzamiento Puede ser en cortito Lo hace buscando Uy la acción ahora En la defensa buena Y Densel Duchen Que se ha ido al suelo De manera Bueno pues Un tanto inverosímil Dani La verdad que vaya Vaya piernas tiene Densel Duchen El golpetazo Que se ha llevado tan tremendo Y ahí está en pie Sin ningún tipo de problema Vea la repetición Ahí está Que bien Además como receptor También vale Que bien coge la La bola Ahí está Fíjate el bloqueo Que bien ha ido Ahí el jugador De Badalona Drax Es que es la manera Es la manera de parar Es la manera de parar a Densel Duchen Como vayas arriba No lo frenas Y que bien ha frenado Densel Duchen Este jugador Que es una auténtica Roca Bueno vamos con ese Segunda y 15 Algo más Incluso ha perdido Yo creo 3 yardas Será segunda y 18 Segunda y 18 Para Osos Ahí viene Barbero De nuevo Buscando a un lado Al otro Sale él Arranca por piernas Tira piernas Barbero Pero ahí se equivoca Ahí se equivoca Barbero Veía la presión Ha hecho el slide Demasiado pronto Tenía para hacer mínimo Mínimo 5 yardas más Que se haya visto Que tenía por delante Con lo cual Aún así habrá ganado 3 yardas aproximadamente Será un tercero y 15 Pero yo creo Que tenía mucho más terreno Para hacer el slide Más tarde Buscará lanzamiento largo Seguro Ahora sí que no va a haber Juego terrestre Me la juego Dani Me juego una comida Ahora mismo contigo Donde quieras A que viene un lanzamiento Hombre En tercero y largo En tercero y largo Sería lo suyo Qué morro tengo Bueno vamos a verlo Pero no descartes Alguna screen Pasa Denzel Duchén Con Denzel Duchén Puede ser cualquier cosa Vamos a ver Ahí está Barbero Pues mira Es Ránima Que hubiera perdido la comida Era la pelota Desde el Ránima ¿Era vaquero? ¿O era Duchén? No era Denzel Duchén Y te digo una cosa No no la ha ganado No Invitarme a comer a mí Lo mismo te supone Un gasto extra Para este mes serio Puede ser Puede ser Somos los dos De buen comer En este sentido Así que no habría problema Sería con gusto Dani Cuarto down 11 yardas Por avanzar Vamos a ver Qué es lo que hace El equipo de Osos Que no va a salir Con el field goal Se la van a jugar En este cuarto Y en C Pues bueno Se la juegan Es raro que se la jueguen Bueno van No van dos Touchdown por encima Yo creo que es el momento Para jugar Sí está alejado También de su Touchback Bueno vamos a ver Allá va de Norvar Así lanzamiento Seguro Va el lanzamiento Viene el lanzamiento Largo dentro Oh Se pierde No es bueno No encuentra David Girón Que estaba por ahí En la línea Ofensiva Del fondo Pero al final Se queda Pues eso En primera 10 Para Drax Que tendrá De nuevo la posesión Estaba completamente Abierto David Girón En esta ocasión El receptor De Osos de Rivas Lo tenía perfecto Pero quizás Barbero se lo pone Un poquito sobre lanzado Aquí vemos la repetición Como ve la ruta Perfectamente Se fija Se centra en él Suelta el brazo David Girón Está por delante De su cornerback Pero no consigue llegar Se la ha puesto Quizás demasiado profundo Ahí Sergio Barbero Bueno pues Se buscará de nuevo A Drax Ahora sí La acción Desde atrás Prácticamente Desde la Línea defensiva Y buscando De nuevo Con Sergi Gonzalo El primero y 10 Este Segundo drive Para Drax En este segundo cuarto 14-0 A favor de Rivas Viene Gonzalo Levanta la cabeza El brazo Es largo Es largo Intercepción Interceptado Apareció Por ahí Jorge Ruiz Sigue Jorge Ruiz Al suelo Tenemos la primera Intercepción Del partido Jorge Ruiz Acaba de conseguir Recuperar la pelota Para Osos Ahí ha habido Una clara Falta de Conexión Entre Sergi Y su receptor Porque Donde ha puesto La bola Sergi Gonzalo No había Ni un solo jugador De Badalona Drax Se da la vuelta Antes de tiempo Su receptor Y aquí Vemos en la repetición Como está Jorge Ruiz Muy atento Aquí lo vemos Suelta el pase Se da la vuelta El receptor De Drax Y la pone en profundo O sea Falta de entendimiento Ahí entre El jovencísimo David Martínez Y Sergi Y a lo mejor Puede ser algún gesto Que le haya hecho Sergi Antes de empezar la jugada Porque Drax Juega mucho con eso Con Noha del offense Y haciendo gestos Y recordemos Que es un jugador junior Yo de todas maneras Veo demasiado precipitado A Sergi Gonzalo Desde el principio Del partido Lo hemos dicho antes Ese primer drive Que hizo Con ese lanzamiento Extraño Este otra vez Yo Estoy viendo cosas raras Hoy en Sergi Pero Sergi Gonzalo Si algo tiene Ese jugador Esa experiencia Es el jugador Con más títulos En la historia Del fútbol americano Nacional Hablando de Quarterbacks Me refiero Y seguro Que no creo Que sea cosa de nervios Es cosa a lo mejor De falta de timing Con receptores Muy jóvenes Que probablemente Lleven poco tiempo Entrenando con Sergi Y quizás Sea ese más el motivo Que lo que viene siendo Los nervios Primera y es para Osos Que vuelve a tener la pelota Después de la intercepción De Jorge Ruiz Y ese mal entendimiento Entre Sergi Gonzalo Y su receptor Buscando la acción En terrestre De nuevo Rivas No ganó prácticamente Ni una yarda Como mucho Una diría yo Y ni eso Es un par de ellas Fácil Sí porque Denzel Cuando le placan Siempre Como digo yo Empuja hacia adelante Y saca siempre Esas dos yardas extras Será segundo Down y siete Aproximadamente Pues vamos a contar Esa segunda y siete Para Rivas Después de ese Play action De Denzel Duchesne Donde buscaba También ahora El juego El equipo Se ha pisado Nada más Coger la bola Se habrá quedado Unas cinco yardas De ese primero Será tercer down Cinco yardas Por avanzar Para el ataque de Rivas Tercero y cinco Para Rivas Buscará de nuevo Sergio Barbero El quarterback De este conjunto Que insisto Tiene unos datos Osos y estadísticas Flojas Porque ha estado Mucho tiempo lesionado Prácticamente toda la temporada No solo lesión Porque tenías Quarterback norteamericano Osos Por delante Claro Que ya no está Que tuvo que marchar Como muchos Han tenido que marcharse También A los Dragons Sí bueno Dragons Y no solo Dragons Gente que ha ido A otras ligas Una temporada Un poquito así Convulsa Podríamos decir Allá va la jugada De nuevo Play action Para Osos Que buena recepción Arranca de nuevo Por ese lateral Mario Flores Pues gana prácticamente Todo el campo Sin llegar al touchdown Pero una nueva acción De play action Para Osos de Rivas Que consigue Primera y diez Que seguro es Mario Flores El jugador De Osos de Rivas Este sí que va a jugar Esta temporada En Dragons Y aquí vemos la repetición Ahí está de nuevo Barbero Que bien miró Hacia su derecha El lanzamiento Es buenísimo Es muy bueno La recepción abajo También Que bien protege Con el cuerpo Sensacional Ante El defensor De Badalona Drax Y al final Son Pues eso Los cornerbacks Los que consiguen Eliminar La acción De Mario Flores Pues es el problema Que tiene Badalona Drax También en el partido De hoy Que tiene muchos Jugadores En edad junior Y uno de ellos Pues son los cornerbacks Y ahí se ha visto En el placaje Como han fallado La acción A otra vez Hay pañuelo Hay pañuelo Si puede ser un holding Por la situación Del pañuelo Yo apostaría Por un holding Podría ser un holding Vamos a ver Si el holding Ganará Si serían 10 yardas De penalización Contra Osos Y se repetiría El down Sería primera y 20 Vamos a ver No, falta personal No ha sido holding Lo va a decir ahora mismo El árbitro Después de la acción Falta personal Bloqueo combinado Jugadores 73 77 Equipo Osos 15 yardas De penalización Primer down Primera y 25 Así es El bloqueo combinado Como ha dicho El chop blocks Que es lo que se conoce Es como Para explicarlo Un jugador De los de la línea de ataque Le sujeta arriba Y otro va A ese mismo jugador A cortar abajo Eso no se puede hacer Se puede hacer doble Pero siempre y cuando Estén los dos arriba Uno arriba y otro abajo Es esta penalización Que acabamos de ver Y es una de las más raras De ver, Dani Porque no se suele cometer Este tipo de infracción Sabes que es falta Entonces por eso No sueles hacerla Pero a veces hay un error Uno va a cortar abajo No sabe que su compañero Le está sujetando arriba Al defensor Y de ahí está falta Bueno, pues primero 25 Lejos está De este primer down Ahora para Denzel Duchenne Arranca Denzel Duchenne Qué bien Encuentra Hueco Vio el camino En la ruta directamente Se fue al suelo Y por lo tanto Ya será Primera y 15 Quizá gano 10 yardas Dani O algo más quizá Probablemente Pero vamos a ver Que parece que está ahí Contrariado Denzel Duchenne Ahí hemos visto Por primera vez La screen pass Por parte de Osos de Rivas Esta era la jugada Que te decía yo Que podían haber sacado Antes en ese tercero Y largo La han sacado ahora En este primer y 25 Y parece que ha habido Un nuevo pañuelo Sobre el terreno de juego Vamos a escuchar de nuevo Al colegiado A ver qué es lo que tiene Que contarnos Vamos a ver Holding Juego número 2 Ahora sí ha habido De penalización Primero Primero y 35 Primero y 35 Nos vamos cada vez más atrás Cada vez más atrás Primera y 35 Para Osos Eso sí Primer down Sí bueno Todavía tienen los cuatro intentos Para conseguir avanzar Estas 35 yardas Vamos Es complicadísimo Pero bueno Todavía Pueden acercarse Balón a la mano Directamente para Denzel Duchenne Y que corra Vamos a ver De nuevo Barbero Marcando la jugada Osos de Rivas Muy cerquita tiene al running back Ahí está Denzel Duchenne Junto con Barbero Buscarán la acción Probablemente en el juego terrestre Quizá Ahora se cruza en el camino Girón Girón buscando la ruta Ahí está No hay pelota terrestre Ahora sí jugando A cortito para Denzel Duchenne Arranca Duchenne Arranca Duchenne Sigue Duchenne Sigue Duchenne After touch Impresionante Duchenne No hay quien pare Duchenne Al suelo Yo no sé si ganó las 35 Pero 20 me atisbo a decir que sí Se ha quedado unas 13 yardas Del primer down Con lo cual será segundo y 13 Ha hecho muchísimas yardas Denzel Duchenne Y nuevamente está Screen pass Que ya lo habíamos dicho antes Que le suele dar mucho crédito Al equipo de Osos de Rivas Su línea de ataque Es una línea bastante móvil Y hemos podido ver aquí Vean la repetición Cómo salen las líneas a bloquear Que quizás sea lo que menos se ve Y lo más bonito de ver de este juego La screen pass La coge Denzel Y vean allí Al número 73 Cómo le tiene por delante Al número 72 A Chiapas Al número 65 Alfonso Ruizinha Que aunque se quede ahí un poquito parado Sigue estando por delante No hay forma de derribarlo Dani Y luego Denzel Cómo saca yardas Es impresionante Cómo va ganando esas yardas Y juega Novo Arbero Ahí está buscando el lanzamiento Mal Se quedó En la ruta Donde no había ningún Jugador de Osos Yo creo que dudó ahí Entre pasarle a Mario Flores Y a Álvaro Guitián Después del play action Y se queda ahí con la duda Y al final No contacta con ninguno De esos dos jugadores Será tercer down 13 yardas por avanzar Incompleto el pase de nuevo De Barbero Buscando esa acción En el juego aéreo Donde buscaba el play action Viene la acción de nuevo Para el congindo de Rivas En este segundo cuarto Tercera y 13 14-0 A favor de Rivas Buscando finalizar el segundo cuarto Con la máxima diferencia posible Que sería 21-0 Si pone ese tras down Y luego el extra point Vamos a ver Allá va la jugada En este tercer down Viene Barbero Busca largo ¡Oh! ¡Qué buena la cruzada! ¡Qué bien se cruzó En esa línea En la interna Donde la ruta La habilitó perfectamente Cuidado ¿Hay pañuelo? Tenía el post abierto ¡Uh! Cuidado, eh Cuidado porque Vamos a ver Está ahí el árbitro Yo pañuelo No he visto en el suelo No sé si Pañuelo no hay Pero viene el árbitro Vamos a ver No hay pañuelo yo creo No, no No, no, no Pues cuarta y trece Estaba el post abierto Completamente Solo El receptor de Osos Pero no No encontró a su receptor Se la van a jugar, eh No hacen field goal Se la juegan Es una distancia un pelín Quizás alejada Para Álvaro Guitián ¿Y no es mejor asegurar Los tres puntos, Daniel? Esta acción No lo tienen tan asegurado A esa distancia A ver el lanzamiento ¡Tap down! ¡Vaya catch! ¡Vaya catch a una mano de Álvaro Guitián! Sensacional, eh Increíble Nuevamente Misma ruta Completamente abierto El receptor de Osos Derriba Álvaro Guitián Y vamos a ver Si podemos ver La repetición de ese catch A una mano Impresionante, Diego Enseguida veremos Esa repetición Ahí está Barbero Como perfila la pelota En el lanzamiento Brazo derecho Alza El balón Y a una mano ¡Waytán! Extraordinario La recepción Touchdown Para Osos Que pone 20 a 0 El partido Con un extra point En juego Puede ser El 21 a 0 Para Osos, Dani Ahí está preparado Guiti Para este extra point Precisamente el autor De este touchdown De ese catch A una mano Y el 21 a 0 Que a mí me supone Que sería ya Una distancia En el marcador De tres touchdown Complicado Para el equipo de Badalona Viendo Lo que estamos viendo En esta primera mitad Bueno, queda mucho Pero es verdad Ahí está el 21 a 0 El extra point Es bueno Por lo tanto Se pone con este 21 a 0 Ojo que hay un pañuelo Vamos a ver Si Con el pañuelo Tenemos Noticias De que el extra point No suba el marcador Ahí en el árbitro Procedimiento ilegal Cinco jugadores en backfield Equipo Osos El try No es bueno Se repite Pues no sirve Habrá que repetir el extra point Hay cinco jugadores en el backfield Tiene que haber cuatro jugadores en el backfield Como mucho Y Entonces tiene que repetir el Extra point Error de comunicación En la línea ofensiva Del conjunto de Osos Del equipo Error Es que puede pasar En el momento Un jugador Que no se ponga en su sitio Donde tendría que estar Y de ahí Esas cinco yards de penalización Pero bueno Qué importantes son los equipos especiales En fútbol americano Y Mucho más de lo que la gente se puede llegar a pensar Pero bueno La situación de campo es muy importante Y eso es lo que estamos viendo en el partido de hoy Que Osos siempre está teniendo una situación de campo Inmejorable Para Para llevar su ataque A hacer lo que está haciendo A conseguir puntos en el marcador Va el extra point Viene Gitti Al golpeo El kicker De este Osos de Rivas Viene ¡Oh! Y madre mía Se equivocó en la recepción Pues mira Se va a quedar 20-0 el partido No Ha podido Patear esa pelota Gitti El error En el hombre En el colocador ¿No? En el holder En el holder En esta ocasión El número 87 Creo que es Chris Banser El que suele hacer de Panther Que no está ni haciendo de Panther Pero qué importantes son los holders también Qué importante es el que coloca la pelota Que fíjate que es su trabajo Simplemente colocar la pelotita Pero a veces No siempre Funciona bien Los especialistas Que se les llama ¿No? Porque tienen una función Prácticamente durante todo el partido Mira, lo vas a ver repetido Muy importante Vamos a ver Se le escapó Se le escapó la pelota Cuando la recibe directamente Este dorsal 87 Sí, es Chris Banser Chris Banser Que suele ser Punteador El Panther Sí, pero que ya lleva Yo no sé si no está pudiendo ir a entrenar Todo lo que debiera ¿O qué? Porque estamos viendo que Quien está realizando los punts Está siendo también Álvaro Guitián Y es uno de los mejores punts De la liga, ¿eh? Sí, Chris Banser Es un jugador Único y exclusivamente Para hacer los punts Es un jugador australiano Que es lo único Que ejecuta Y claro Unos punts espectaculares Pues allá va de nuevo A recibir esa pelota Badalona Drax Vamos a ver El retorno Si hay o no hay No hay Porque Statsback Directamente en la yarda 25 Arrancará El combinado de Drax Para iniciar Este nuevo drive Del equipo catalán En este segundo cuarto Que debe estar muy cerquita De acabarse De finalizar Y de poner el punto y final A lo que sería El primer tiempo De esta primera semifinal Entre Osos Y Drax Lo que decíamos De los Special Teams Que importantes son Y aquí se ve En este kickoff Por parte de Álvaro Guitián Evitando el posible retorno De tu equipo rival Que tienes enfrente Ya de momento Estás haciendo Que no tengan posibilidad De devolver la bola Y de tener Una mejor situación de campo Y Vemos ahí Como está El equipo de Drax Ya preparado Para mover la bola Pues allá viene de nuevo Para jugar Para poner la pelota En movimiento En este primer Y diez Del equipo de Drax Jugando ya Sergi Gonzalo El quarterback Buscando la acción De play action En cortito A la salida Desde atrás Para intentar Ganar Alguna yarda El equipo Prácticamente en juego También casi terrestre Con ese dorsal 26 Con ese jugador Edumor Lanz Si Edumor Lanz Un jugador muy seguro También con las manos Como hemos podido ver Recibiendo bolas en la flat Y ahí podíamos ver Antes unas imágenes A Chus Fernández Al coordinador defensivo Pegando unos gritos A sus jugadores Pidiéndole La seña de identidad De Badalona Drax Que es Más intensidad defensiva O sea Si algo caracterizaba A Badalona Drax Esa fuerza defensiva Y de momento Pues no se está viendo Sobre el torneo de juego Ojo el pase Consigue contactar Y consigue El primer down Yo creo Bueno yo Yo diría que no Yo diría que no No, no, no No lo va a conseguir Y de momento Pues ahí está Será tercer down Y cinco yardas Por avanzar para Drax En la otra semifinal Tengo que contaros Que Barbera Ruki Se está perdiendo 8-10 Contra LG Black Demons Las Rozas Ahora mismo Estaría en la final Junto a Osos de Rivas Tendríamos final madrileña Dani Final de liga histórica Nunca se han enfrentado Los dos equipos madrileños En una final de liga Pues sería histórico Para el deporte madrileño Sin duda que Tanto Osos de Rivas Como LG Black Demons De las Rozas Estuvieran en esa final Pero queda mucho De momento en este partido Y también en el otro Por supuesto Y son cuatro equipazos Lo que hay aquí Jugando de nuevo En esta acción Drax Tenemos la carrera exterior Nuevamente de Dumas Parece que no ha llegado A conseguir ese primero Se ha quedado a las puertas Será un cuarto down Y una o dos yardas Por avanzar Vamos a ver si finalmente Se la juegan Los jugadores De De Badalona Drax Y ahí hemos visto Como el resto principal Ha hecho la seña De últimos dos minutos De esta primera mitad Deberían jugársela Porque eso te iba a decir Quedan dos minutos Son los últimos dos minutos Two minutes warning Que se llama ¿Verdad? Y directamente Con eso Hay que jugársela Sí o sí Dani Vaya placaje Hemos visto en la repetición Por parte de Herbert Gamboa Y vemos como ha solicitado El primer tiempo muerto De esta primera mitad El equipo de Badalona Drax Un Herbert Gamboa Del que podemos hablar ahora Mientras tanto También Dani Con este tiempo muerto Un Herbert Gamboa Que me contabas A principio de esta retransmisión Que es un jugador Que puede actuar En esa línea defensiva Pero también Puede haber a veces Que haga las opciones De running back Que sea capaz De coger la pelota Y arrancar Y correr Y tirar yardas Hacia adelante Así es Herbert Gamboa Uno de los mejores jugadores De esta liga A mi modo de ver Es un jugador Que en defensa Bueno ya lo estamos viendo De lo que es capaz Como placa Como no falla Un solo Placaje En labores defensivas Pero es que en ataque En el año 2017 Fue elegido Mejor jugador de ataque De la liga austríaca Nada más y nada menos Probablemente la liga austríaca Junto con la alemana Sean las dos ligas Más potentes De toda Europa Y el señor que tenemos Jugando en defensa Hoy en osos de ribas Fue elegido Mejor jugador de ataque De esa liga Diego Para que te hagas una idea Pues ahí Estamos en este Extra time Buscando De nuevo una acción Donde Recordamos Le queda un último intento A Badalona Drás Y son Cuarta y cinco Le quedan cinco yardas Por recorrer Al equipo de Badalona Drás En este último intento Donde no van a A patear Y seguramente Vayan a buscar La acción Del play action Pues está el equipo De Panda en el campo Están a unas Tres yardas Y sale el equipo De Panda al campo Pero ojo al engaño No Pues es raro esto ya Dani A mí esto no me cuadra No jugarte Pero si te quedan Dos minutos Para acabar El primer tiempo Sabes que todo Se reorganiza Al descanso Claro Por eso Diego Es que si te la juegas Y pierdes la bola En tu yarda 25 Te expones a que Osos perfectamente Amplíe la diferencia En el marcador Yo creo que de esta manera Es un poquito como Vamos a intentar Taponar la herida Que no sigamos sangrando Y una vez que taponemos La herida Vamos en el descanso A ajustar cosas Para intentar rehacernos Y meternos en el partido Me parece una buena decisión Aquí de parte del staff De Drax Bueno ya sabes que en este Tipo de jugadas De acciones Siempre hay polémica Siempre hay debate Y para tal Pues aquí estamos Yo voy a debatir Y decir que a mí me parece Una mala decisión Yo creo que yo me lo hubiera jugado Creo que el que un arriesga No gana Hay que ser valiente Hay que ir por el partido Yo creo que con 20-0 A puntito de verte al descanso Quizá te la tengas que jugar Pero yo no soy Ni el coach Ni el coordinador ofensivo La parte mala Te la juegas Pierdes ahí la bola En tu yarda 20 Y te anotan otro ¿Con qué cara te vas al descanso? Eso lo dice un coordinador defensivo Como Va de nuevo la acción Play action Jugando otra vez Osos de Rivas Primera y 10 Y yo creo que recorrieron Hasta 5 yardas Fíjate Más o menos ¿No? En esa acción Sí aquí Javier Barrena Aparece por primera vez En el partido En labores de receptor Un jugador también Que es muy seguro En rutas cortas Rutas en los 5 y fuera Como acaba de hacer También en las rutas Los slams Es un jugador Que tiene muy buenas manos El receptor de Osos de Rivas Pues vamos a ver la acción De nuevo Con ese plano general Buscamos ya Al equipo Y ahí vemos también A los jugadores Ahí está Barbero Teniendo muy cerquita A uno de sus running backs Principales Uno de los jugadores Que puede alentarle Alejandro Vaquero Ahí está Vaquero Precisamente recibe la pelota Vaquero Viene Alejandro Vaquero Corre Vaquero Sigue Vaquero Arranca Vaquero Y gana el primer down Para Osos de Rivas Que buenos bloqueos De la línea Como han ido todos En zona Lado derecho Vaquero que ha hecho Una carrera a la perfección Y buen trabajo De la línea de ataque Cuando hay un holding Vamos a ver Si no es holding Defensivo En vez de holding Del ataque Es algo raro de ver Pero bueno Vamos a ver la repetición A ver Vamos a ver Sí Yo creo que es holding Ofensivo Sí Puede ser ahí En la imagen Hemos visto en línea Como le agarraba El número 77 Equipo Oso 10 yardas De penalización Segundo Era el holding Que estábamos viendo Perfectamente lo has visto Ahí Diego El número 77 Que agarra al jugador Defensivo Recordemos que el ataque No puede agarrar O sea holding Lo que quiere decir Es impedir al rival Moverse hacia la dirección Que está deseando Entonces Penalizado con 10 yardas Se repite el down Primera y 20 Primera y 20 Para Osos De nuevo jugando Lo hará con un lanzamiento En la play action Seguro Barbero Ya tiene abiertos También a sus receptores Viene la jugada Ahí descanso En el otro partido Ahora te cuento Pero viene directamente Barbero Barbero que intenta jugar Sale muy bien del holding Ahí ahora Al suelo Pues ha ganado unas yarditas Que le van a ser bien Para hacer un segunda y 15 Aproximadamente Algo menos a lo mejor Pero importantísimo Más que eso Importantísimo Cómo recupera la bola En un gesto casi circense Te diría yo Ha sido lo más importante Fue al aire Fue al aire Y a una mano Ha recuperado la pelota Si pierde la bola ahí Recordemos que es pelota viva Es fanball Y lo podría haber recuperado Drax Y a lo mejor es la jugada Que necesita Badalona Drax Para meterse en el partido Una big play defensiva Pues vamos con ese segundo y 15 Buscando de nuevo la acción Barbero Allá va De nuevo buscando la jugada Barbero Barbero abierto También tiene los receptores Es buenísima la recepción Primer down Primer down Extraordinario Yordanoff Que no había aparecido En todo el partido de momento De momento no estaba Casi teniendo minutos Iván Jordanoff Hijo del mítico Peter Jordanoff Jugador de Osos Y gran catch Por parte del Equipo de Osos Que pide primer tiempo muerto En esta primera mitad En el segundo cuarto Intentando parar el reloj Para acercarse a la zona De anotación De Badalona Drax Pues ahí está parando el reloj Osos de Rivas Con este tiempo muerto Lo que hace es parar el crono Para que no haya Tiempo corrido en el campo Y por lo tanto Vale para que Osos de Rivas Siga ganando yardas Y tiempo a la hora De este drive Último drive Que posiblemente vamos a tener En este primer tiempo De el cerro del telégrafo Que buena recepción de Jordanoff Sensacional Que bien recibe la pelota El lanzamiento es muy bueno De Barbero Hay que decirlo Además tenía muy abierto Tanto a A A Tizón Como a Girón En los dos laterales Y ha decidido jugar Por la ruta del medio Donde se cerró muy bien Jordanoff Y van Jordanoff Ese dorsal 9 Buscando La redención Tengo que decirte Que en el otro partido Entre Barbera Rukis Y LG Las Rozas Hemos llegado al descanso Al descanso ahora mismo LG Las Rozas Estaría en la final Está ganando 8-10 A Barbera Rukis ¿Te sorprende Dani? Partido muy ajustado No Yo tenía claro Que esa iba a ser Una semifinal Muy disputada En el día de hoy Había muchas incógnitas Para este partido Ya se han desvelado Justo cuando comenzaba El mismo Y viendo lo que se veía Sobre el terreno de juego Iba a ser una semifinal Muy disputada también La del equipo de Barbera Contra LG Olet La final puede ser espectacular Por supuesto La Spanish Bowl Arranca Un nuevo drive Para Osos de Rivas Primero y 10 Allá viene Barbero Levantando la cabeza Buscando el pase largo 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 Es un Jaimari Es un Jaimari Prácticamente Sí No Incompleto Incompleto Eso es un Ave María Absoluto Dani Prácticamente Sí El go Por parte de Mario Flores Y muy bien ahí Eduardo Marino Impidiendo la conexión Mario Flores Tiene una buenísima hermano No le vamos a descubrir ahora Al receptor de Osos de Rivas Y Barbero Demostrando que también Tiene brazo Para hacer las 50 yardas Sin problema Esto Barbero Lo ha hecho evidentemente Porque queda muy poquito Tiempo en el crono Y ya jugársela A un pase largo De esta manera Insisto Así se le conoce En el mundo del fútbol americano El Ave María Que es un balón largo Buscando la zona de touchdown Y ahí que pase lo que Dios quiera Sí Jaimari Lo único que suele ser Con más verticales No suele ser solo un jugador Lo suelen buscar varios Pero vamos a ver Este segundo y diez Que es lo que hace el equipo de Osos Yo creo que lo mismo Va a hacer exactamente lo mismo Por el tiempo yo creo Por el crono Bueno pues mira Apertura hacia la izquierda Pues se le queda un poquito de crono Arranca ahora Girón Bueno pues arrancó ahora ahí Directamente David Girón Y ganó Sí en par de yardas No muchas más Sí dos o tres Piso fuera Sobre todo también importante Que el jugador salga fuera Del terreno de juego Para parar el cronómetro Exacto Esas son las opciones Pases largos Que sean completos O incompletos Que ya no correría tiempo O Si recibes la pelota Salte fuera del campo Y tiempo muerto De esos derribas Que no tendría Claro puedes ganar tiempo Sí bueno Sí pero es para preparar la jugada Porque el reloj realmente Se había parado Girón había salido fuera Y me ha parecido ver al refri Como ha hecho el gesto De que quedan 44 segundos Bueno pues ese puede ser 24 segundos Finalización del segundo cuarto 24 24 segundos Es lo que le queda Excelente trabajo Por parte de la realización Del partido Pudiendo informarnos De los segundos Con exactitud Eso que tantas veces Piden los espectadores Aquí en el fútbol americano Ya que no tenemos un reloj Un cronómetro como tal Que lleven los árbitros Es algo más complejo Que hay que tratar De instaurar ese tipo de cosas Pero bueno Poco a poco Va creciendo esto Y de momento Pues aquí tenemos Las imágenes ya En una extradena ¿Esta es la última jugada O es el Jaimeri? No esta es la última jugada No esta es la última jugada David Girón Aquí vemos como se sale Por la banda Ah si nos pueden poner Ese Jaimeri Y me ha gustado El lanzamiento largo Sobre todo por ver El brazo de Barbero Porque han sido muchas yardas Las que ha recorrido El balón aéreo Y no sé si podremos ver Esa penúltima acción Donde buscó casi casi Un Jaimeri El jugador de De Osos de Rivas Pero primero vamos Con el partido Vamos a ver Una nueva acción Para este Tercera y Siete Sí Tercera y siete Tercera y ocho Y vamos a ver Con qué busca Osos Que probablemente tenga Que busque Como dices tú El Jaimeri Vamos a ver Allá va De nuevo Barbero Pues ahí está Sí Va a buscar el Jaimeri Ahí está ese Jaimeri Ojo que está abierto Está abierto No Se ha quedado en la cinco La seis Pero grandísimo El pase para David Girón Que está convirtiéndose En el jugador del partido Hasta el momento David Girón Espectacular Hay que ver esa recepción De nuevo repetida Porque es espectacular Cómo ha cazado Ese balón En el pase larguísimo De Barbero Ahí lo van a ver Buscando casi un Jaimeri No es un Jaimeri Porque realmente Es un pase certero No llega hasta Es un pase certero Y fíjate la recepción Los dos brazos Al pecho Perfecta Recepción perfecta De Girón Que pone el partido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? David Girón Estás down ¿Qué estás down? ¿Qué estás down? A favor de Osos Y pone el 26 a 0 En el marcador David Girón Protagonista absoluto De esta primera mitad Consiguiendo un touchdown A las puertas Ya del descanso Sumando seis puntos más Al marcador Para Osos Y vamos a ver Aquí repetido El touchdown Pues ahí está La acción de Barbero Caza la pelota Buenísimo lanzamiento En el córner Perfecto ¡Vaya catch! Mira Jordanoff El gesto que hace Con las manos en la cabeza Como diciendo ¿Pero qué has hecho? David de mi vida Vaya locura De touchdown Que se ha cargado Ahí directamente Bueno vamos con el Con el punt A ver si consigue Ese puntito extra Ahí va a lanzar Otra vez Las manos ahí Dentro Que bien ha reaccionado Aquí Chris Mancer Porque el snap Le ha ido altísimo Ya le fue En la jugada anterior No fue culpa de Chris Fue culpa del Lone Snapper Que le lanzó el snap Muy alto Y ahora en esta ocasión Otra vez ha ido altísimo Pero ha reaccionado A la perfección El holder de Osos Poniendo la bola En el suelo Y pese a que le llegaba La presión Ahí Álvaro Guitián Que chuta y suma Un punto más Al marcador Poniendo este 27 a 0 Favorable a Osos de Rivas Y decantando Muy muy favorablemente El partido Para los locales Para el equipo De Osos de Rivas Badalona Drax Tendrá que cambiar Y mucho en la segunda mitad Diego Pues va a tener que cambiar mucho Porque ese 27 a 0 Hace muchísimo daño Al combinado catalán Y evidentemente Lo que provoca es Que tenga que buscar Una remontada Prácticamente imposible Tenemos casi casi Un finalista ya Podemos hablar De casi que Osos de Rivas Está a puntito De meterse en la final Aunque queda todo Un segundo tiempo Apasionante Importante Donde veremos Si Badalona Drax Es capaz De hacer frente Y yo te digo una cosa También Dani Esto es fútbol Y aquí se han visto Remontadas Y dos acciones rápidas Con dos touchdowns rápidos Te meten en el partido Lo que pasa es que quizás Las sensaciones Nos están diciendo otra cosa ¿Verdad? No totalmente Totalmente Yo creo que las sensaciones El mayor hándicap Es la sensación Que está dejando Tanto un equipo Como otro Hay que recordar Que Badalona Drax Es un equipazo Un auténtico equipazo Llega con un montón De bajas Con muchas ausencias Con muchos problemas Durante toda la temporada Y que evidentemente No está siendo La temporada más Bueno Fácil Para el conjunto Catalán Eso provoca Lo decían antes del partido Que venían con una situación Complicada Pero que ellos van a competir Hasta el final seguro No, no Lo van a hacer seguro Porque ese ADN Del que tanto se habla Muchas veces Compitiendo deportivamente Pues el ADN competitivo De Badalona Drax Es ganador Gen ganador Absoluto Así que Estamos ante uno De los mejores equipos De España El que haya visto Fútbol americano Desde los últimos Cinco años para acá Solo conoce a Drax De ganador Hasta ese nivel Gen ganador Que estás diciendo Correcto Bueno pues está puntito De acabar El primer tiempo Pero lógicamente Con esos 22 segundos Que quedaban Lo corrió muy bien El segundero Ahí directamente Osos Y quedarán Que quedan 10 segundos Prácticamente Final de la primera mitad Se acaba No hay más juego Se termina la primera parte Dani De Besa Balance análisis De lo visto En este primer tiempo 27-0 Para Osos de Rivas Pues un partido Que de momento Se está decantando Claramente para el equipo local Para los Osos de Rivas Demasiado cómodo El partido para ellos En lo que se preveía Es verdad que Badalona Drax Nos habían dicho Que venía con muchas bajas Y se puede ver Sobre el terreno de juego Pero yo esperaba Un poquito más Del equipo de De Drax Por historia Por condiciones Es un equipo Que siempre pone las cosas Muy duras Y sobre todo La intensidad defensiva Es ahí a donde Me está faltando Un poquito más Por parte del equipo De Badalona En esa intensidad defensiva Y por su parte Osos está haciendo un juego Que lo basa casi todo En las carreras Desde el Duchen Pero ahora En el último cuarto Ha sido sobre todo Monopolio Por parte de Barbero Pase a David Girón Y David Girón O bien Yardas after catch O bien con catches Espectaculares Como hemos visto En ese último Touchdown A una mano Tirándose al suelo Está siendo el auténtico Protagonista del partido David Girón Bueno el último Touchdown Ha sido espectacular No sé si nuestros compañeros De realización van a poder Ponerlo Pero a mí me encantaría Ver repetido ese último Touchdown Ese lanzamiento de Barbero Que a una mano Mira que rápidos son Que están ahí Para ponerlo enseguida Ahí está Ese lanzamiento De Barbero ¿Cómo reacciona? Mira a una mano ¡Pap! Con el antebrazo Con el antebrazo Y acaba cogiéndola El gesto de Jordan A Badrón Hacemos una mínima pausa Pero no se muevan Porque tenemos espectáculo También en el descanso Y además tenemos Una segunda parte Un segundo tiempo apasionante Entre Badrón A Drax Y Osos de Rivas No se vayan ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Ditos y niñas! ¡Las y señales! ¡Bienvenidos al Hack Show! Yo me llamo Peeben En el coby Y voy a ser vuestro ¡Ferná! Hola, para acá Buenas tardes Igualmente ¡Horname va a ser un show! ¡Horname flipante! ¡Horname flipante! ¡Como jugarme! Jueves y viernes A ver, pero primero, sabéis que llevamos todo el partido, la mitad del partido, claro, todo este partido, pero ahora, hay que darle un fuerte aplauso a la inigualable, la mejor de un mundo, Lula de Uribe. ¿Y lo veis? Y este show va a ser de breakdance, si alguien sabe, esto. A ver, no voy a ser de breakdance, pero hoy tenemos la mejor fruta en toda España, la inigualable, la mejor, ¡Los Sons de Conexos! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Aquí tenemos a... ¡Viva el fin! ¡Un fuerte! Y voy, white shirt, y voy, abuardo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un fuerte aplauso! ¡Súper animado, pero como de piquito! ¡Hay una zona que está! ¡Oh, pero la otra zona está! ¡Ay, no! ¡No, por aquí! ¡Esta zona de la grada! ¡Abre! ¡Un fuerte, fuertísimo aplauso, por favor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Abre, por aquí! ¡Abre! ¡Este ruido! ¡Un rado súper fuerte, por favor! ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¡A ver en el centro! ¡El ruido más fuerte que habéis escuchado en vuestra vida! ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¡A ver! ¡Para lo mejor vamos a tener un fuerte aplauso en toda la grada, todos juntos! ¿Se preparamos? ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Ya, la de tres! ¡Madre mía! ¡Han moído toda la cámara aquí, vida! ¡Ahora sí! ¡Estáis primero más! ¡Aquí lo tenéis! ¡Os dejó el final! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Yo estoy muy preparado para ver cómo acaba esta semifinal. A ver. Primero. ¿Disfrutar? Segundo. ¿Disfrutar? ¿Y tercero? ¡Suerza para todo el mundo! ¡Y acordaros! Me llamo Fue Perdedor del Boy y hasta la próxima. Me llamo Fue Perdedor del Boy. 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 Ahí. Ahí se ha hecho daño. Ahí es donde se hace daño. Justamente ahí. En esa acción. En cualquier caso parece más el pie que el cuello. No sé. Yo creo que es cuello. Vamos. Vamos. Le está moviendo de lado a lado el cuello. Ahora se lo llevan a hombros evidentemente. No va a poder seguir el jugador de Badalona Drax. A que esperamos una pronta y feliz recuperación para Marcas a Juana. Este defensive back del conjunto de Badalona Drax. Drax, perdón, que va a buscar directamente el auxilio médico. Porque evidentemente tiene algún pequeño percance y diría yo que es cuello. Aunque cogear no le veo. Sí, porque como anda sí puede ser más que se haya torcido un pequeño giro en el cuello o un golpe arriba. Vamos con este primera y diez será o segunda y... Primera y diez. Sí, primera y diez. Primera y diez. Pues ahí va a jugar de nuevo buscando en la acción terrestre en el juego de piernas otra vez con Denzel Duchesne. Pero ahora le bloquearon muy bien en la salida. Se quedó sin poder encontrar ruta y al final... Ha perdido alguna yarda, ¿eh? Será segunda y once quizá. Sí, carrera para pérdida de yardas ahí muy bien. Ezequiel Pizarro, el defensive line de Badalona Drax llegando perfectamente al jugador de Osos de Rivas. Y como hemos dicho, la carrera para pérdida de yardas será segunda y once yardas por avanzar. Viene Sergio Barbero, el quarterback, pintando ya prácticamente a la jugada, organizando el juego del equipo. Viene para poner esa plata en movimiento con 27-0 a favor de Rivas para Osos. Está ganando sobre Drax. Se está metiendo en la Spanish Bowl. Juega en lanzamiento largo. Vamos a ver. Allá va en cortito. Lo hace buscando prácticamente la acción para Girón que sale. Tiene que... Era Ivanov. Era Ivanov el que buscaba por ahí la jugada. Y la carrera, la recepción de nuevo, Ivanov, fuera bastante buena. El movimiento de cadera también fue bueno. Y al final salió fuera del campo para dar también crono ahí. Buena jugada. Buen tiempo le ha proporcionado la línea de ataque a Sergio Barbero. Y encuentra finalmente en un pase corto, un pase de seguridad a Ivan Jordanov. Que con muy buen movimiento al final de la jugada consigue el primero. No, yo creo que se han quedado las puertas. Es tercer down y apenas una sola yarda para avanzar. Pues tercero y uno a favor de Osos. Viene de nuevo otra vez la pelota para buscar a Barbero que lanzará. O lo hará en cortito, ¿no? Juega para Jordanov. Se le ha ido. Ojo, ojo que es fanball. Era pelota viva porque el pase era hacia atrás. Bueno, tiene que recuperar yardas ahí que había perdido. Será cuarto down para Osos. No ha podido conseguir este primer down en el primer drive de este tercer cuarto. El combinado de Rivas de Osos. Cuarta y cinco. Además, le ha pasado lo mismo que en el pase a David Girón. Se le ha puesto muy atrás a su receptor y demasiado bien ha reaccionado en ir a por la bola. Porque muchas veces el receptor cuando se le cae piensa que es el pase incompleto. Pero al ser un pase hacia atrás será pelota viva. La verdad que muy bien ahí va a Jordanov. Yo creo que llega a tocar el defensa, ¿no? Cuando lanza Barbero, no sé si con los dedos, la puntita de los dedos, llega a tocar el defensa de Drax. Vamos con la cuarta y cinco. Caray, de nuevo la acción Barbero. Pues ahí está el lanzamiento en cortito. Busca la acción. Ahora sí, para Mario Flores en la acción y será primer down. Cabreo me parece a mí que no es de primer down. Sí, se ha quedado a puntito de conseguir ese primero de ahí. Como decías tú, el cabreo que llevaba Mario Flores era, vamos, bastante serio. Y el cabreo es precisamente con su compañero, con Sergio Barbero. Le estaba diciendo algo y ahí está el head coach, Ricardo Martín, intentando aplacar ánimos. Van ganando 27-0. Les dirá, tranquilos chicos, que queda todavía partido. No vayas del mismo. Hemos visto bastante cabreado a Mario Flores después de esta acción, donde evidentemente buscaba ese primer down con esa 4 y 5 que le quedaban. Quizás se queja de que el pase se le ha puesto nuevamente hacia atrás. Claro, pierde la inercia de la carrera y es lo que se estaba quejando ahí. Mario, ojo. Ese primer down y buena recepción ahora también de Badalona Drax en esa acción de Jordi Rúa. Y vaya golpetazo se ha llevado cuando ha atrapado la bola, como estaba el jugador de Osos encima. Muy buen catch, hay que echarle un par de narices para quedarte atrapando la bola. Jordi Rúa, que además su especialidad es la de running back, no la de receptor. Pero ha estado sensacional ahí, recibiendo la pelota que le ha puesto González, Eli González. Fíjate, en dos tiempos la buena recepción de Jordi Rúa atrapando la pelota. Vamos con este, segunda. Y dos, diría yo, allá al lanzamiento largo. ¡Es buena! Es buena la recepción y va a ganar muchas yardas. Ahí directamente otra vez Jordi Rúa, que se está convirtiendo en el mejor receptor de Badalona Drax en este partido. Pues vamos a ver a Badalona Drax cómo se queda en primero y diez. Falta en la yarda once prácticamente ya en las últimas diez yardas. Gran jugada nuevamente de Sergi. Vemos cómo encuentra perfectamente abierto ahí a Jordi Rúa. Y de momento, como dices tú, el receptor favorito para los Drax en esta segunda parte. Pues ahí está Jordi Rúa. Sensacional el jugador de Drax. No Dragons, eh. Me equivoqué yo antes. Drax, Drax. Va a jugar de nuevo otra vez. Sergi. Gonzalo. Preparado el quarterback buscando la acción. Ahí va el lanzamiento. ¡Es bueno! ¡La recepción también! ¡Touchdown! ¡Badalona Drax! Bueno, ojo. ¿Cómo? A ver. Vamos a ver qué pasó ahí porque no le dan el touchdown. Sí, 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 lo dan. Sí, sí, sí. Touchdown. El tema es que cuando pone la bola en el suelo se le escapa. Y ahí muy vivo Andy Vera. Dice, yo por si acaso le voy a quitar la bola y voy a intentar retornarla como si no hubiera sido touchdown. La recepción estaba perfectamente habilitada. Ahí está. Ya está. Ahí está. Ya está. Y ahora al caer es cuando la... Para apoyar la bola, ahí vean Andy que... No, no ha sido Andy, ha sido Rodrigo Rocha el que intenta quitarle la bola en el suelo. Muy bien ahí el receptor, jovencísimo receptor, David Martínez, consiguiendo el primer touchdown del partido para Badalona Drax. Y como decíamos antes, este equipo compite y lo sabe hacer a las mil maravillas, Diego. Es el ADN, el gen ganador de un equipo histórico como es este, Lidertel Badalona Drax, buscando el extra point. Allá va el pateo directamente. Sí, que es Sergi también precisamente el kicker. Sí, Sergi Gonzalo. Allá va Sergi. Pues para adentro es siete puntos ya para Drax. Bueno, 27-7. Aquí todo es posible. Una intercepción, un mal drive por parte de Rivas de Osos. Bueno, puede poner el partido vivo y enseguida meternos de nuevo, porque esto es fútbol americano, lo hemos dicho antes en la primera parte, que no se moviera nadie, porque esto es un espectáculo y puede pasar absolutamente cualquier cosa, Dani. Y una de las bajas precisamente del equipo de Badalona Drax es la de Moisés Boiro, un jugador que esta temporada había metido field goal incluso de más de 30 yardas. Era un kicker súper seguro y bueno, vemos que en el día de hoy no está presente en el campo y es Sergi el que asume, pues eso, chico para todo. Hace los pads, los field goals, los extra points y hace, como siempre, las labores de quarterback a las mil maravillas. Eso es lo que pasa cuando tienes tantas bajas, tantos problemas y al final, pues evidentemente en ese sentido, estaba claro que Badalona Drax tenía que tirar de experiencia, de veteranía, nadie mejor que hacerlo un hombre como Brady, ¿no? Sí, bueno, conocido cariñosamente dentro del mundo fútbol americano nacional como Brady, bueno, nos contó la historia, mucha gente piensa que es por todos los entorchados que tiene, porque ya te digo, es el quarterback con más títulos del fútbol nacional, pero realmente es porque cuando empezó a ir a entrenar, llevaba una camiseta del mítico Tom Brady y de ahí el mote, sus compañeros le pusieron Brady y ahí se ha quedado con ello toda la vida. Pues Sergi González, Sergi Brady González, nuestro quarterback en el día de hoy para Badalona Drax, que ha conseguido ese touchdown y ahora el retorno es para Osos, buscando la carrera larga. Vamos a ver, ahí están las piernas rápidas, intenta seguir, progresa y pañuelo, hay pañuelo, hay pañuelo. Vamos a ver qué es lo que pasó, pero hay pañuelo sobre el cerro del telégrafo y por lo tanto lo que determine el árbitro, que me imagino que puede ser un holding, ¿no? Algún bloqueo, no, yo creo que algún bloqueo por debajo de la cintura, que en Special Team no está permitido. Y ahí tenemos la curiosidad de que Jorge Ruiz, el número uno de Osos, el retornador, el defensive back, es campeón de liga, pero con Badalona Drax. Una temporada que jugó con Badalona Drax, de estas últimas que han ganado todas las ligas, pues es campeón de liga con el equipo de Badalona Drax y probablemente sea el único jugador de todo Osos de Rivas que ya tenga un título nacional de campeón de liga. Pues ahí están los árbitros debatiendo qué es lo que ha pasado y vamos a escuchar enseguida también al colegiado de este encuentro que buscará directamente lo que es la acción. Bloqueo ilegal por debajo de la cintura, jugador número dos, equipo Drax. Durante el retorno, holding, jugador número 21, equipo Osos. Penalizaciones declinadas, repetimos el chut. Dani de Besal, teníamos los dos razón, hubo holding y... Unsetting falls por parte de los dos equipos, recordemos que en Special Team no se puede bloquear por debajo de la cintura, también había un holding por parte del número 21 de Jorge Juárez, de Pollo, por parte de Osos, y se anulan las faltas, con lo cual se repetirá este retorno y veremos si volvemos a ver nuevamente a Jorge Ruiz haciendo las labores de retornador. Pues casi seguro que sí, ¿no? Aunque Denzel Duchenne aparezca también por ahí, lo mismo si le cae, pues arrancará directamente. También suele hacer a veces labores de retornador Mario Flores o... Hay varios, es que Osos de Rivas tiene tantos skill players que cualquiera de ellos podría hacer perfectamente las labores de retornador. Pues ahí busca de nuevo ese retorno para Osos, es de nuevo Jorge Ruiz quien recibe la pelota, arranca al suelo y se va a quedar en la yarda a 20 prácticamente, ¿eh? Sí, sí, a 20. Ha caído muy mal ahí Jorge Ruiz y vemos como también se ha hecho daño el jugador de Badalona, Drax, la verdad que los dos han jugado espectacular por parte de ambos jugadores y Jorge se queda atendido en el terreno de juego. Bueno, se levanta sin ningún problema. Se levanta sin problemas, sí. Un Jorge Ruiz que está haciendo un partido también espectacular. Una intercepción, lleva ya. Sí, sí, intercepción, además también consiguió, ya saben que es el hombre que está haciendo de punter en el equipo en el día de hoy y que por lo tanto, bueno, pues ha conseguido esos dos puntitos también para Osos de Rivas. Vendrá la acción de nuevo en el primer down, primera y diez para Osos de Rivas, con Sergio Barbero preparado para buscar la jugada de acción y de línea ofensiva para el conjunto madrileño que está ganando 27-7, 20 arriba para el equipo de Rivas. Viene primer down, primera y diez jugando la acción. Vamos a ver si apuestan por intentar buscar de nuevo a Denzel Duchesne en una acción de running back en el juego terrestre o definitivamente abre o busca un lanzamiento largo. Por piernas hoy no hemos visto a Barbero, ¿eh? Sería buena opción, ¿no? No es un quarterback que salga del pocket normalmente a correr y cuando lo hemos visto cuando ha salido, enseguida busca el slide, no arriesga lo más mínimo. Y además sería una buena opción, yo creo, para Osos de Rivas para matar el reloj, para que el reloj siga corriendo. Recordemos a todos los espectadores que cuando es carrera y te quedas dentro del terreno de juego, el reloj sigue corriendo, así que ese juego terrestre de Denzel Duchesne tan potente que con tan buenos bloqueos de la línea podría ser una muy buena opción ahora para el ataque de Osos. Además provocaría que se cerrase la defensa de Drax, ahí es donde podría hacer realmente daño con ese juego de pase. Y tampoco tiene que arriesgar Osos, no está en esas, ahí está. El juego terrestre, el juego para Denzel Duchesne, arrancando, ganando pues eso, tres, cuatro yardas que le invitan a dejar un segunda y seis para Osos. Y que además es más que una invitación, como has dicho tú, para seguir con este juego terrestre hasta que Drax cierre un poquito su defensa. Pues de nuevo buscará una acción en salida y en carrera. La trayectoria para Osos de Rivas que evidentemente lo único que quiere ya es que pase el crono, que pase el tiempo. Jugará, aunque queda mucho, ¿eh? Tercer, cuarto, madre mía, pues no queda todavía partido y semifinal. Juega de nuevo. Pues mira, va a buscar lanzamiento. Busca lanzamiento, eso es jugar, será demasiado. ¡Oh, vaya recepción! Completada. Está en todas. David Girón, qué recepción acaba de hacer prácticamente de 30 yardas. Y ojo al pase de Sergio Barbero con un jugador de defensa de Badalona Drax en la cara. Vean la repetición. Fijaros el jugador de Drax dónde estaba cuando solta el brazo Barbero. Lo tenía prácticamente encima y aún así encuentra la perfección a Girón. Qué gesto técnico poniendo las dos manos para atrapar la bola. Un gesto técnico perfecto por parte del receptor de Osos de Rivas. Bueno, pues atentísimo también estuvo ahí Girón para esa recepción. Y Barbero el pase es buenísimo. Lanzamiento prácticamente de 30 yardas poniendo el primera y 10 en este primer dive del tercer cuarto. Del segundo tiempo para el combinado de Osos. Viene a poner balón en juego de nuevo para Sergio Barbero. Otra vez me imagino que hacia Dachon, ahí está Dachon. Buscando las piernas rapidísimo. Va para adentro, va para adentro, va para adentro. No le frena. Touchdown Denzel Duchesne que pone 6 puntos más en el marcador para Osos de Rivas que está perfilándose como serio aspirante a ganar la Spanish Bowl. Vaya par de jugadores que están teniendo Osos en el día de hoy en Denzel Duchesne y en David Girón. Auténticos protagonistas de este partido. Dos touchdowns cada uno en su haber. Y la verdad que un peligro constante para la defensa de Badalona Drax. Vean la repetición. Ahí está. Arranca la mano. Se la deja prácticamente para Denzel Duchesne. Y piernas, piernas, piernas. No hay quien le pare. Ahí está un holding. No le paran. Y sigue, y sigue, y sigue. Y acaba con el touchdown. Qué bloqueo de la línea de ataque de Osos. Vaya autopista que le han dejado al running back de Osos. Extraordinario. Va el punto extra para Jorge Ruiz. Bueno, sí, puede ser. Puede ser porque Jorge también las pega. Ojo. Cuidado. Pues vamos a ver ahí porque ha habido bloqueo. Y se ha quedado sin conseguir el extrapone en Osos. Me extraña que fuera Jorge. Sí, pues era Jorge Ruiz. También es un muy buen kicker. Normalmente las hace Álvaro Guitián. Pero bueno, parece que han dicho, venga, para que también sumes tú puntos en esta semifinal. Pues no les ha salido, desde luego. No, no. Se quedó bloqueada, así que se queda sin el extrapone. Osos de Rivas, 33-7. Y en este tercer cuarto, pues Osos que sigue perfilando y buscando esa final que de momento la tendría en el bolsillo. Aquí en el cerro del telégrafo. Extraordinario. El partido de Osos de Rivas intentando competir como puede Badalona Drax. Y es que la diferencia está en que Drax, para anotar el touchdown, tiene que ir machacando poco a poco, mover cadenas. Y Osos hemos visto en este day como ha sido primero un pase en profundo para David Girón. De más de 30 yardas. Y en la siguiente jugada, una carrera de Denzel Duchesne. Otras 20 yardas. Con esas dos jugadas nada más te recorres medio campo. Y consigues anotar el touchdown. Le está costando muchísimo menos al ataque de Osos anotar que al ataque de Drax. Y eso que parecía que con esa anotación Drax podía ser el equipo que, dices, otra vez está dentro del partido. Pero esto supone un jarro de agua fría para los intereses de los de Badalona. Y vamos a ver este drive de ataque si la defensa de Osos consigue parar al ataque de Badalona. Y prácticamente cerrar el partido, por lo menos anímicamente, Diego. Vamos a ver, no hay retorno touchback que queda para el combinado de Badalona-Drax. Hay que recordar que Denzel Duchesne en solo dos partidos se ha recorrido en liga regular 357 yardas consiguiendo 5 touchdowns. Es que solo esas cifras ya asustan, ya enamoran, Dani. Ya son cifras de una temporada completa y él lo ha conseguido en apenas dos, tres partidos, me parece. Es una locura, ¿eh? De temporada regular y es que ha llegado al final de temporada y a Osos le ha supuesto... Pues yo creo que si ya Osos de por sí estaba demostrando ser el candidato en las apuestas para llevarse este título... La llegada de Denzel Duchesne no hace otra cosa que afianzar todavía más ese juego terrestre que tanto daño hace. Y recordemos, no hemos visto, no les hace falta de momento sacar a Herbert Gamboa en labores de ataque. Que recordemos que lo puede hacer a las mil maravillas también. Bueno, tiene también a Eduard Palacín, que tampoco le hemos visto en el día de hoy. Eduardo Palacín, Alejandro Vaquero prácticamente le hemos visto en una sola acción. Esos son los tres running backs habituales de este conjunto de Osos. Tanto Denzel Duchesne como Eduardo Palacín y Alejandro Vaquero. Y cuidado que sigue ahí Drax intentando la acción ahora. ¡Fanball! 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 Vamos a ver ahí si la recupera o no. Sí. Balón para Osos. Vamos a ver porque si la bola sale del terreno de juego, la bola sería para Drax, creo. Hay que verlo. Estaba ahí Jorge Ruiz celebrando también. Sí, con Andy Vera. Con Andy Vera. Parece que ha sido el jugador que ha provocado el fanball. Sí. Estaba Andy Vera y Jorge Ruiz celebrando, pero hay que ver la acción repetida. Ahí está el lanzamiento. Completamente solo el jugador de Drax. La reacción muy buena. Sigue. Ahí es donde está el fanball. Y vamos a ver si sale, no sale, sale, no sale, sale, no sale. Es Herbert. Es Herbert Gamboa, el jugador que primero provoca el fanball con un golpe terrible. Junto a Andy Vera. Sí, pero luego… Pero es que… No, los árbitros dan fuera. Los árbitros dan fuera. Ahí tenemos como Mario, el refri de la banda, estaba dando el balón fuera. Insisto, si la bola sale por la banda, es primero y diez para Badalona Drax. Otra cosa es que haya salido de la banda con balón en posesión para Osos. Es que a mí me parece… Yo veo el ataque de Drax sobre el campo. Sí, eso está claro. Pero a mí me parece, Dani, que hay un momento en el que Osos… Herbert tiene la pelota. Pero a lo mejor ya estaba fuera. Ya, ya, pero bueno… El árbitro es el que estaba encima. Ha interpretado que la bola ya estaba fuera. Con lo cual la bola pasa a ser del ataque de Badalona Drax. Intenta la acción en el juego terrestre. Buena… Y por dentro, ya hemos dicho que por dentro es muy complicado que pase al juego de defensa de Osos. Ahí hemos visto cómo está también un jugador que… La verdad que hoy no le hemos nombrado mucho a Rodrigo Sanz, pero que está haciendo un auténtico temporadón. Bueno, fíjate, ni a él ni a Gamundi tampoco, ¿verdad? Que es un jugador también fundamental para la vida defensiva de Osos de Rivas. Es un día raro para la defensa de Rivas, ¿eh? Sí, porque yo creo que Drax está viendo que por la vía terrestre no está consiguiendo nada por dentro y está solo carreras exteriores o el juego de pase. Vamos con esa segunda y diez para Drax. Buscando la acción de nuevo ahora en lanzamiento. Al costado derecho. Interceptado. ¡No! Incompleta la intercepción. Casi, casi, casi ha estado a puntito de arrebatar. Ahí de nuevo, otra vez Osos. El partido que está haciendo Andy Ibera en el día de hoy es digno de alabar porque se está enfrentando probablemente, ya lo he dicho antes, al mejor receptor que hay español ahora mismo, que no es otro que Raúl Cernuda. Y cuando atrapa la bola Raúl está siempre encima para aplacarle, pero es que ahora mismo ha metido una mano para evitar la conexión de Sergi con Raúl Cernuda. Espectacular el cornerback de Osos de Rivas en el día de hoy. Vamos con este tercera y diez para el combinado de Drax. Allá va buscando de nuevo la acción Sergi Gonzalo. Tiene Sergi a la jugada. Intenta el pase larguísimo Sergi Gonzalo. ¡Oh! Incompleto. Incompleto. Se la van a jugar, entiendo, Dani. ¿Seguro o no? Vamos a ver. Estamos en tercer cuarto, seguro. No hay nada. 33-7. Hay que mirar también marcador, ¿eh? Estamos en el centro del campo, pero es que son diez yardas por avanzar. Yo me imagino que sí se la jugarán. ¿Tú crees? O ganas o te vas a casa. Entonces, aquí ya sí que te la puedes jugar. Hablamos del tercer cuarto muy avanzado. Sí, sigue Sergi Gonzalo en el campo, ¿eh? Sí, sí. Probablemente se la jueguen. Bueno, no es sinónimo de nada porque... El panter, claro, también, es verdad. No, pero sí, sí, se la juega. Sí, sí, se la juega, se la juega. Formación de ataque para el conjunto de Badalona Drax que va a poner ese último down, el cuarto. Allá va, sale, intenta poner el lanzamiento largo. No es bueno, es incompleto. Pues se pierde el ataque Badalona Drax en esta acción. No conectó en esta ocasión con su mejor receptor, Jordi Rúa, durante este partido. Ahora Sergi Gonzalo junto con Jordi Rúa al final. Posesión de nuevo para Rivas, para Osos. Turn over and down, sí, es un pase muy complicado. Hemos visto cómo estaba Jordi Rúa hasta con dos defensores de Osos encima. La verdad que es que aunque hubiera ido el balón para Jordi, hubiera sido muy difícil que hubiera atrapado esa bola. Y parece ser que a Osos le viene todo de cara, como en la temporada. Todo le sale bien. La defensa jugando un gran partido. El ataque moviendo cadenas con facilidad. Y Drax costándole muchísimo más esfuerzo. Ahí encima la situación de campo para Osos en este turn over and down es buenísima. O sea, está esta última acción repetida en ese lanzamiento donde intentó... Fíjate, Andy, ¿eh? Vaya mano, vaya mano de Andy. Bueno, bueno. Extraordinario. Ahí está de nuevo para Denzel Duchesne. Otra vez arrancando. No, no, Denzel Duchesne. Cuidado, ¿eh? Alejandro, es Alejandro Vaquero. Alejandro Vaquero que se viene con todo. Bueno, bueno, bueno. Pues si no parece Denzel Duchesne y dice, bueno, pues también tengo a Alejandro Vaquero para jugar por piernas. Arrancar en velocidad y tirar de otro running back buscando una acción en otro primer down extraordinario de Osos de Rivas. Qué fácil todo. Es que es otra de las cosas que... El peligro que puede tener Osos. No te sale Denzel Duchesne al backfield y dices, bueno, pues será pase. Se la das a Alejandro Vaquero y te hace esta jugada. Pero vamos a ver porque parece que ha habido una penalización por parte del ataque de Rivas. Por número 9, equipo Osos. 10 yardas de penalización desde el punto de la falta. Será primer down. Pues no vale para nada. No vale. Van Jordanov, con lo cual, como has dicho tú, no vale para nada esta jugada. 10 yardas de penalización. Se repite el primer down. Bueno, pues nueva acción para Osos de Rivas, que tiene primera y 10. Pero en esta ocasión no sirvió para nada la acción de Alejandro Vaquero. Por cierto, en la otra semifinal, de nuevo Las Rozas. LG Las Rozas se pone por delante ante Barberá Rukis. Estaba ganando 17-14. Y me parece que ha hecho otro touchdown, con lo que amplía ventaja al conjunto de los roceños. De momento habría final madrileña en la Spanish Bowl. Juega de nuevo. Primera y 10. Osos de Rivas busca el lanzamiento. Uy, era malísimo ese ahora de Barbero. Cuando tienes un lanzamiento así, Dani, no es mejor tirarla fuera. Si te ves muy, muy presionado por dentro del pocket. Bueno, antes le hemos visto como con un tío encima ha soltado el pase ese para David Girón. Sí, pero el pase que ha soltado a Girón no tiene nada que ver con el pase que ha soltado ahora. Sí, no, no. Lo que ha soltado ahora es un melón hacia abajo. Que dices, hombre, para tirar ese melón hacia abajo, tíralo fuera. Porque te expones a una intercepción. Sí, bueno, también esto es lo de siempre. Hay que estar ahí metido con la presión, con los jugadores encima. Es, pues eso, decisiones que tiene que tomar en milésimas de segundo. Y con el riesgote que vienen a pegarte, Diego. Entra Javier Barrena, ¿eh? Entra Javier Barrena. Que puede buscar también la apertura. No, va a buscar el otro lado del derecho. Ahí está. No hay incompleto. Incompleto el pase. Ahora se levanta ahí. Se gira. Se cabrea. Veo a Mario Flores muy cabreado hoy. Está Mario Flores muy cabreado en este partido. Está un poquito fuera de partido el receptor de Osos. Ahí le vemos enfrentándose al jugador de defensa del norteamericano, Dylan Dubuque. Algo innecesario, creo yo. Ahora quizás sí que ha sido más fallo de Mario Flores. Porque Barbero la pone, yo creo, con mucha precisión para Mario. Y la verdad que es que tenía dos jugadores encima. Y exceso a lo mejor de contundencia por parte del norteamericano. Y por eso se revuelve ahí un poquito Mario. Sí, ahí levantó un poquito también la cabeza ahora Mario. Y bueno, pues vamos con este segundo y diez para Rivas. Buscando una nueva acción otra vez con Barbero. Hablando de la jugada, a ver qué hace, a ver qué decide. Juego aéreo, juego terrestre. Todo puede pasar. Viene Barbero para jugarla. Lo hace de manera en el juego aéreo. ¡Qué buena intercepción! No, no está interceptado. Es un pase incompleto. Pero al final la intercepción no apareció. Porque se le escapó en la yema de los dedos a Dylan Buque. Ahí muy bien leído por parte de Dylan Buque. Estaba leyendo a la perfección ese post por parte del equipo de Osos. Y estuvo a nada de lograr la interceptación. Y vemos cómo... Está ya el equipo de defensa de Osos sobre el terreno de juego. No, el equipo de Pan. Era cuarto. Era cuarto down. Era cuarto down. Era segundo. Era cuarto. Ahora es cuarto. Ahora es cuarto. Era tercero. Era tercero. Y por lo tanto, pues... Va a haber, evidentemente... La patada del conjunto de Osos de Rivas. Alejando a lo máximo. Es buena la patada. Buscando ahí. Ahora... El balón que va a quedar... Pues prácticamente... Cerquita. Muy cerquita del fútbol. Lallardo a diez aproximadamente del ataque de... Va Adalona Drax en su propio campo. Yarda diez. La verdad que muy bien está este pan por parte de Osos. Alejando la bola muchas yardas. Empezará Adalona Drax desde su yarda diez. Situación complicada para su ataque. Vamos a ver que la defensa de Osos está metiendo muchísima presión al ataque de Drax. No sé si será capaz incluso de hacerle retroceder con la bola. Pues así está el partido en este tercer cuarto. Disfrutándolo directamente en el cerro del telégrafo. Hoy compartiendo retransmisión, por supuesto, en la otra de Telemadrid. Sensacional. 33-7. Rivas de Osos. Osos de Rivas 33. Líder Telba Adalona Drax 7. Todo todavía por decidir en este tercer y cuarto. Cuarto que es lo que le queda al partido. Buscará Drax un nuevo ataque. Lo hará prácticamente desde... su línea de field goal. Donde va a empezar la jugada de nuevo. Ahora Sergi Gonzalo. Viene este primer down. Primera y diez para Drax. Ahí está. Buscando de nuevo la acción. Otra vez en el cruce. Viene para buscar. El lanzamiento largo. En la ruta es buena. ¡Ay! Y la recepción es mala sin completa. No era una mala acción pintada. Se quedó dudando ahí. Jordi Rúa después del motion. Sale y ahora está diciéndole precisamente a su staff que le ha cegado un poquito el sol. Que justo le daba desde la posición de donde venía la bola. Que no ha podido ver bien la bola. Pero yo creo que incluso estaba abierto. Se hubiera corrido un poquito más. El pase estaba en el sitio. Y la verdad que la jugada podía haber sido muy buena para Badalona Drax. Pues segunda y diez. De nuevo para Badalona Drax. Buscando una nueva acción. De nuevo Sergi Gonzalo. No se la quiso jugar en el juego terrestre. Buscó rápido un lanzamiento. Que alejara. Y que buscara este primer down. En este segundo drive de Drax. En el tercer cuarto buscando. ¡Oh, Shaq! ¡Vaya, Shaq! Se ha comido a la Sergi Gonzalo. Extraordinario a ese dorsal. 77. Iván Fernández. No, es Chiapas. Es Chiapas. Es Chiapas, sí, sí. No había aparecido en todo el partido Johnny Escobar. Y sabíamos que antes o después iba a llegar la presión de Johnny Escobar de Chiapas. Y aquí le vemos la repetición con un Shaq tremendo del jugador defensivo de Osos de Rivas. Bueno, hemos hablado mucho de él durante toda esta retransmisión. Pero ahí está. Este es el hombre que lidera la clasificación de Shaqs en la Liga Serie A. Extraordinario. Juan Antonio Escobar Chiapas. Un nuevo Shaq. Apúntenselo en este caso en una semifinal de la Liga Española de Fútbol Americano. Bueno, ahí está de nuevo el pateo. Pant por parte de Sergi que consigue dejar la bola en la yarda 40 del campo de Osos. Comenzará nuevamente un drive de ataque el conjunto madrileño. Pues de nuevo posesión para Osos de Rivas. Y mientras te cuento que en el otro partido, la otra semifinal, todo apunta a que vamos a tener una final madrileña en la Serie A. Ya que estamos aquí en la otra dando este partido para Telemadrid, digo yo que aquí a la gente, señores directivos de Telemadrid, final de la Liga Nacional de Fútbol Americano entre dos equipos de Madrid. Qué mejor escaparate para la comunidad. Habrá que pedirlo, habrá que pedirlo. Porque Rivas de Osos de momento estarían a esa final y la jugaría frente a LG, las rozas Black Demons. Vaya final. Oye, ¿te aventuras por un ganador ya para la final? Sea Barbera Rookies, sea LG, sea Drax o sea Osos, ¿eh? Queda mucho. Queda mucho todavía. Eso te iba a decir, que queda mucho de semifinal primero. El máximo respeto tanto a Barbera Rookies como a Badalona Drax. Ojo. Fambol. Fambol, Fambol. Cuidado de esa acción. Va a recuperar a Drax. Fambol recuperado por Drax. Sí, sí, recupera a Drax. Recupera a Drax la pelota. Fambol. Lo estábamos diciendo. No, no, que queda mucho. Sí, está claro. Queda mucho partido. Esto es fútbol americano. Que yo metía a los cuatro en el saco, ¿eh, Dani? Que no meto a dos. Meto a cuatro en el saco. Pues, por lo visto durante toda la temporada, te diría que Osos de Rivas quizás es el único invicto. Y tiene unos skill players brutales. Un juego con una línea muy potente. Sobre todo el juego defensivo también hace mucho daño. Pero cualquier lesión, cualquier jugada fortuita te puede cambiar el devenir de un equipo. Ahora mismo metería a Osos como máximo favorito. Y luego de los otros tres, pues es que cualquiera, ahora viendo entre Osos y Demons, que parece que son los que van ganando de momento, entre esos dos, pues seguiría quedándome con Osos porque ya te digo, esta temporada lo está haciendo muy bien. Pero en una final puede ganar cualquier equipo porque el que llega, desde luego, es un auténtico equipazo. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, de momento lo que tenemos en el juego es que estamos en el tercer cuarto con 33-7 a favor del combinado madrileño. Y que tenemos ahí a este jugador, a Javier Barrena, que se había hecho daño en la última acción. Ya se recupera, ya se levanta, todo preparado. Y lo que sí tenemos es que Badalona Drax ha recuperado la pelota después del fumble que le hicieron a Osos. Por lo tanto, un nuevo ataque para Drax, otros cuatro intentos, un nuevo drive para el combinado catalán. Importantísima esta jugada para el equipo de Badalona, como ha recuperado la bola después de un buen pase que había conseguido el primero y mucho más el equipo de Osos. Aquí lo vamos a ver repetido. Y cómo provoca el fumble el jugador defensivo. Ahí es precisamente David Girón. Y qué raro es que le quiten la bola a David Girón. Es un jugador norteamericano metiendo muy bien la mano al balón y ahí recupera la bola. Probablemente sea el mismo jugador norteamericano. Pues Dilan Dubuque, que hizo una gran acción. Y cuidado ahora, lanzamiento. No hay recepción incompleta. Incompleta la recepción. Ahí lo buscó directamente también Sergi Gonzalo en esa acción buscando a Raúl. Fernuda, vaya velocidad que tiene, pese a su tamaño. Es un grandísimo de tamaño y de jugador receptor y lo tuvo en sus manos. Es raro que a Raúl se le escape una bola de ese tipo. Fue un pelín larga, un pelín. Le faltó ahí dos patas de carrera a Raúl Fernuda para llegar a por ese balón. Y nuevamente muy bien el cornerback que estaba con él en todo momento. Quizás eso evita que tenga una recepción clara. ¿Era Andy que estaba con él? Sí, sí, Andy, ¿no? Seguro porque le tiene a hombre, hombre todo el partido. Si Raúl cambia de posición, Andy se va con él. O sea que está mentumén, Andy Vera con Rotherm. Segunda de 10 para Drax. Buscando de nuevo una acción de ataque. Segundo intento para el combinado catalán. De nuevo Sergi Gonzalo pensando qué hago, dónde la mando. Busco ruta, busco directamente lanzamiento. Ahí está, de nuevo Sergi Gonzalo. Sale del pocket, sale del pocket. Arranca por piernas. Sigue Sergi, sigue Sergi. Slide consigue directamente casi, casi ese primer down, Dani. Se queda a las puertas. Sergi Gonzalo ahí. Finalmente se tira el slide al suelo. A puntito de llegar ese primero. Veremos a ver qué es lo que buscan porque probablemente tengan que seguir con ese juego de pase. Ahora tiene prisa el equipo de Badalona para conseguir sus más puntos. Intentar también parar el crono lo que pueda. Badalona Drax tiene que parar el crono como pueda para que no pase demasiado el tiempo y los ataques sean lo más cortos posibles. Buscando siempre el touchdown rápido. Se ha quedado unas cuatro yardas. Será tercer down y cuatro yardas por avanzar para Drax. Terce de cuatro por lo tanto para Badalona Drax. Ahí está jugando de nuevo ahora en la zona terrestre. ¿Va a conseguir el primer down? Sí, sí. Yo creo que consigue el primer down. Bueno, ahí está. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver qué decide el árbitro. Y si no se la van a jugar seguro. Sí, un cuarto y uno donde está. ¿Se la van a jugar seguro? Sí, sí, parece que sí la ha dado. ¿Primer down, no? No, es cuarto, cuarto. No ha llegado a pasar el down market, con lo cual está apenas a una yarda. Cuarto down, una yarda por avanzar. Se la jugará con total seguridad el ataque de Badalona Drax con Sergi a los mandos. Y debería jugársela de manera terrestre con el running back, ¿no? Arranca rápido, aunque tampoco descarto un pase corto en el lanzamiento de Sergi Gonzalo. Ajustando con el staff, con Óscar Calatayud, Sergi Gonzalo. Vamos con la jugada. Y no lo ha tenido nada claro. Ha pedido tiempo muerto, primer tiempo muerto de esta segunda mitad para el equipo de Badalona Drax. Muy pronto, ¿no? Este primer tiempo muerto. Sí, pero se veía en las imágenes que Sergi le estaba pidiendo algo a Óscar. No tenía claro. No lo tenían claro entre los dos. Y ahí Óscar Calatayud ha dicho, mira, prefiero asegurarme, pido un tiempo muerto. Intento ganar este primer down porque ahora mismo, con la situación de partido como está, 33-7, este cuarto y uno. Si consigue frenar en la defensa de Osos, es un golpe anímico durísimo para el equipo de Badalona. Mientras tanto, en el otro partido, en la otra gran semifinal, Barberá Ruques está perdiendo 14-31 contra LG Oled Black Demons. Las Rozas, así que ahora mismo la final sería madrileña. Sería entre Osos de Rivas y sería Las Rozas LG. Estamos viendo la acción repetida, la última. Ese lanzamiento largo que iba a buscar. No, esa es la salida del pocket. Esa es la salida por carrera, por piernas. Y el slide que llegaba ahí directamente de Sergi Gonzalo. Provocando también una buena acción de ataque. Tenía enfrente ahí a Frank Corral, dos veteranísimos jugadores. Se conocen desde hace muchísimos años. El número 8, el linebacker de Osos y Sergi Gonzalo. Y ante la contundencia que tiene normalmente Frank Corral, ha decidido, mira, mejor hago el slide ahora. Que no me pegue un abrazo aquí mi amigo. Y se ha quedado a las puertas. Vamos a ver este cuarto y uno con que nos sorprende el ataque de Badalona a Drag. Pero esas son las decisiones que marcan a un gran quarterback. Y él lo es, evidentemente, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. La lectura es fantástica. Fantástica, que bien lo hace ahí Sergi Gonzalo salvando con ese slide. Y bueno, vamos a ver este cuarto y uno, cuatro y uno, que tiene ahora esos bloqueos ahí sensacionales. Mira ese lanzamiento. Fíjate ahí, Raúl Cernuda. Sí, era Andy. Por los pelos, sí. Bueno, estaba claro que era Andy. Estaba con él. Yo creo que Raúl hoy cuando se vaya para casa va a mirar a ver si le sigue Andy por la espalda o algo. Bueno, pues vamos con ese cuarto y uno para Drax. Buscando la acción de peligro. Un touchdown pondría el partido precioso. No descartemos a lo mejor un play action o un RPO para amagar la carrera y que sea un pase de seguir. Pues ahí está jugándolo directamente. Buscando en cortito, completado ese primer down primero y más. Sí, ahí Raúl Cernuda muy seguro con las manos y consigue el primer down ya dentro del campo de Osos. Pues ahí está Raúl Cernuda que no ha tenido tanta participación como suele ser en el habitual evidentemente en este equipo. Pero mucho de ello es provocado al mérito que tiene Andy Vera en el partido de hoy. Porque es muy duro defender a este jugador. Y por eso Jordi Rua se ha encontrado un poquito más despejado en el día de hoy. Y echo de menos las carreras de Edu Morlands, pero claro, es que la defensa de Osos tampoco lo está permitiendo el juego terrestre. Ahí tiene un problema Drax en el día de hoy, en ese juego terrestre. Busca de nuevo la acción por la derecha con Jordi Rua y está de nuevo Jordi Rua. Era Edu Morlands. Sí, sí, buscó a Morlands. Pero es eso, aunque consiguen bien avanzar la primera jugada, pero luego enseguida llega la secundaria de Osos a aplacar. Y es que no le dejan ni al running back, apenas yardas. Pero qué listo, es Eri Gonzalo sabiendo lo que está pasando durante todo el partido. Y ahí hablando ahora con su head coach, con Oscar Cadatayud decidiendo qué hacemos. Mister, cómo pintamos la jugada. Se entienden a las mismas maravillas con mirarse prácticamente. Ya sabe perfectamente lo que quiere el uno del otro. Será segundo, dos y siete, yardas por avanzar. Vamos allá, ahí está dos y siete, buscando la acción de nuevo otra vez. El lanzamiento largo, larguísimo, en diagonal. Ahí, 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 casi llega la intercepción de Jorge Ruiz, que hubiera sido la segunda del partido. Sí, ahí David Martínez está apuntito de atrapar la bola y yo creo que es lo que impide que Jorge consiga la interceptación. Porque ese gesto que ha hecho con los brazos le despista lo necesario para que no llegue a atrapar la bola a Jorge. Vemos cómo ha tenido que haber algún jugador lesionado porque ha salido el fisio de Osos corriendo hacia el terreno de juego. Ignacio Ordaz, esperemos que no sea nada grave porque si ha salido tan corriendo... Es un juguito de gemelo, me parece a mí. Estoy viendo ahí, estanteando el gemelo, sí. Un juguito de gemelo. Ahí está el estrenamiento. Bueno, a ver si se recupera pronto y puede seguir en este partido. Sí, Jorge Ruiz, uno de los protagonistas en la defensa de hoy. Es un partido tremendo en defensa, sobre todo con esa interceptación que hizo en la primera parte. Ahí está ese amago. Yo creo que justo le impide el poner el brazo, el receptor de Drax es lo que impide que Jorge atrape la bola en una intercepción y sí, parece más muscular que otra cosa. Es el gemelo, es el gemelo. Tiene un dolor importante ahí pronunciado en el gemelo. Tendrá que salir probablemente del terreno de juego debido a cómo está el marcador y demás. No creo que arriesgue de cara a una hipotética final. Bueno, pues de momento así está el partido. Parado, juego parado con ese problema en el gemelo para Jorge Ruiz. Con una badona Drax que tendrá cuarto down ya. Me parece que es el cuarto, ¿no? El que va a buscar ahora, el que vamos a buscar. Si no recuerdo más, si era tercera y siete. Sí, sí. Yo creo que era segundo y siete, será tercer y siete ahora. Lo veremos enseguida, pero en cualquier caso. Está claro que va a buscar una nueva acción. Badona Drax, sí, es tercero y siete. Tercero y siete porque estábamos con segunda y siete y este va a ser igual. Los problemas ahora, juego parado en el cerro del telégrafo. Mientras te cuento que en el otro partido entre Barberá, Rukis y LG Oled, Black Demons está ganando el conjunto roceño 31-14. En un gran partido también entre otro duelo, catalán-madrileño, que se está saldando con victoria madrileña. Eran dos partidos de rivalidad con Cataluña. Pero quizás tiene más nombre este partido porque uno de esos drags, como he dicho al principio de la retransmisión, es un duelo histórico desde los años 90. Se llevan disputando estos duelos con mucha rivalidad. Los seguidores que no son tan habituales de fútbol americano, traducido al fútbol, ¿se puede decir este partido es un Madrid-Barça, Dani? Sí, con total seguridad. Son dos equipos históricos que llevan toda la vida enfrentándose entre ellos. Y es un duelo que se ha repetido muchas veces en la historia del fútbol americano nacional. Y además, Drags suele ser el equipo que más veces ha ganado. Como he dicho antes, es el equipo que más títulos tiene en el fútbol americano nacional. Y parece que este año, con esa Copa de España que les ganan a Osos de Rivas aquí en el Estadio Cerro Telégrafo, y ahora con estas semifinales de momento, que todavía queda partido, parece que se van poco a poco cambiando las tornas. Un poquito también es normal, ¿no? El cambio generacional en Drags. Seguramente en Osos de Rivas estarán pensando, nunca mejor dicho, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Va a jugar directamente el EG, jugando la acción de nuevo en el juego terrestre. Primera y 10 y mucho más ha conseguido ahora Drags. Fantástica la jugada en el juego terrestre. Por primera vez en todo el partido, Dani. Aparece el juego terrestre y le funciona a Drags. Lo decíamos antes que era lo que echaba un poquito en falta ese juego terrestre de Badalona Drags, con Edu Morelans, que está haciendo un temporadón espectacular. Está siendo uno de los mejores running backs de la liga. Y echaba un poquito en falta ese juego. Parece que ahora van apretando un poquito más con ese juego terrestre por el centro. Pues primera y 10 para Badalona Drags, buscando de nuevo una acción de ataque ofensivo para el conjunto. Catalán intentando recortar distancias en el marcador. 33-7 de momento. Un tasado en el partido. Precioso de nuevo. Ahí está el lanzamiento hacia el costado izquierdo. Buena recepción. Es buena, es buena la recepción ahí ahora. De nuevo de Eduard Marino, me parece, ¿no? No, no. Este es Marcos Sánchez, el receptor, el número 85 de Drags. Ah, Billo 15, Billo 15. Por eso dije Eduard Marino, porque me había aparecido. Otro jugador que no ha aparecido casi. Es rapidísimo. Una vez que atrapa la bola, es rapidísimo Marcos, pero no le están dando, o sea, no le está dando prácticamente ninguna opción la secundaria de Osos. Pues esa recepción de Marcos Sánchez para un primera y 10. De nuevo para Badalona Drags. Tercer cuarto. Este nuevo drive del conjunto catalán, buscando intentar recortar distancias como sea, como pueda, antes de llegar al cuarto, cuarto y definitivo. El final del partido. Arrancando, ahí está la acción de nuevo para Sergi Gonzalo. Gonzalo que mira, deja en juego Terrestre Tadez en la salida. Intentaba combinar en esa acción de nuevo con el running back Edu Morranz. Y al final fue bloqueado. Entró muy bien Carlos de Gregorio al bleach y acortando el juego de carrera le consiguió frenar por detrás de la línea de scrimmage. Gran jugada defensiva. Cuando llegamos al cuarto donde se deciden los campeones, Diego. Último cuarto en el cerro del telégrafo. Lo ha intentado absolutamente todo ahora Badalona Drags en este último drive del tercer cuarto. Si hubiera metido el touchdown en el tercer cuarto, también puede meterlo, por qué no, en este primer drive del último cuarto. Donde va a seguir atacando, donde va a seguir teniendo la posesión. Y evidentemente tiene la opción de mantener altas sus opciones. Y recordemos que un touchdown de Badalona Drags ahora mismo, pues hombre, un error, un fallo, un fumble, una intercepción, te pone el partido precioso. Lo que pasa es que a medida que va avanzando el reloj, parece que las opciones son más difíciles, tienen menos tiempo. El marcador sigue con esa diferencia abultada y se va complicando cada vez más las posibilidades de unos Badalona Drags que son históricos. Tienen que dar buena imagen hasta el finalizar el partido. Y lo que tienen que intentar es lo que has dicho tú, restar puntos en la diferencia que tiene en el marcador para intentar meterse en el partido de alguna manera el equipo de Badalona. Pues vamos a ver este último cuarto, donde buscamos un finalista para la Spanish Bowl. Buscando las rozas también con Barberá Rukis. Esa final de la Spanish Bowl en Cataluña. Ahí está jugando de nuevo Badalona Drags saliendo hacia la izquierda. La venía Morlans otra vez para buscarla a juego terrestre, se fue al suelo, le bloquearon y me parece que, no sé si se ha llegado a ganar, 3-4 yardas. Sí, muy bien ahí, muy atenta la defensa de Osos. Será tercer down y unas 9 yardas por avanzar más o menos para conseguir ese primer down. Situación complicada, tercer y largo para Badalona Drags. Tercera y 8, tercera y 7, vamos a dejarlo ahí y buscando esa acción de nuevo el combinado de Badalona Drags en este tercer intento donde jugará de nuevo su quarterback, Sergi Gonzalo. ¡Brady! Tocando si busca el lanzamiento, si busca el corte, si busca el pase, si busca directamente la carrera o quién sabe las piernas. Ahí está el amago, play y acción buscando el balón. ¡No! Y se quedó en incompleto. Y hay un pañuelo por aquí, ha tirado el refri de la banda de este lado, no consigue atrapar la bola ahí. El número 17, David Martínez, que también está teniendo mucha presencia, este jovencísimo jugador de drags. Y vamos a ver de qué se trata el pañuelo que han tirado los árbitros. Vamos a ver qué nos indica el colegiado. Bueno, pues en principio... Ahí está. Fuera de juego, jugador número 72, equipo Osos, 5 yardas de penalización, tercero. Pues falta de... en Crotman, bueno, fuera de juego de la defensa, en este caso de Johnny Escobar, de Chiapas. 5 yardas de penalización, se repite este tercero, ahora un poquito más cerca, será tercero. Hay 5 yardas por avanzar y preguntan por ahí, para el tema de la final, probablemente sea el fin de semana del 21. Es lo que parece que se la baja en el día 21 de mayo. Pues vamos a ver este tercero, hay 5. De nuevo para... Badalona drags jugando, Sergi Gonzalo, lanzamiento incompleto. Algún error en la ruta con sus compañeros, porque el pase no iba dirigido a ninguno de los dos jugadores que había por la zona. Ni a Jordi Rúa, ni a Raúl Cernuda. Fue un poquito entre medias de los dos, así que algún error ha habido, ha visto algún ajuste en las rutas. Muchas veces las rutas dependen de lo que vea el quarterback, que intuye que el defensor ha visto el hueco y que va a cortar hacia esa zona. Si eso no se produce, parece un mal pase, pero claro, habría que ver qué es lo que estaba llamado pre-snap. Por supuesto. Vamos a ver este... Tercera y 5. Cuarto, cuarto y 5. Sí, es cuarto down ya. Cuarto down para el equipo de Badalona drags, que buscará jugársela, evidentemente. Y vamos a ver si hace el juego terrestre, el lanzamiento, lo hace en el lanzamiento. Va a ser Sergi Gonzalo. Pues interceptado. Interceptado. Bola para Osos. La interceptación que llega a cargo de ese dorsal. 35. Herbert Gamboa. Daba igual la intercepción que hubiera enfrentado, porque era cuarto down. Hubiera sido turn over on downs igualmente para el ataque de Rivas. De cualquier manera, estaba muy atento ahí el linebacker de Osos. Aquí vemos repetida la acción, como atrapa la bola perfectamente Herbert Gamboa. Ahí está Sergi Gonzalo, que lo ha intentado de todas las maneras. Lo que sí he visto y el detalle quizá de drags, tenemos a Raúl Cernoda y a Jordi Rúa, que son los dos receptores más habituales o con los que más ha conectado ante todo el partido Sergi Gonzalo. Y siempre prácticamente el 90, 85% de las veces han partido desde el mismo lado. No se han abierto uno a cada lado. Siempre los dos en el mismo lado, derecho o izquierdo, pero siempre han buscado tanto Jordi Rúa como Raúl Cernoda estar en la misma posición. Bueno, son los sistemas de juego que tenga cada club y cada equipo. Oscar Galatayud es un grandísimo estratega de este deporte. Por supuesto. Y nadie lo va a conocer ahora mismo a Oscar Galatayud, probablemente uno de los mejores entrenadores que hay en España. Pues ese primer de 10 ahora de Osos, buscando también la acción desde la salida terrestre. Vaquero que tiene que participar también un poquito. ¿Veremos a Eduardo Palacino hoy o no creo, no? Últimamente Eduardo no ha podido jugar debido a una lesión que ha tenido muy grave. No ha estado en los últimos partidos. Me imagino que ya habrá hecho roster para estar en la semifinal y demás, pero la verdad que últimamente en los últimos partidos no estaba ni siquiera en el roster. Así que me imagino que acabará de llegar de la lesión y no creo que sea necesario verle. A lo mejor los últimos minutos le dan algún snap, pero de momento no ha salido ni un solo. Esa segunda y 10 intentaba salir Denzel Duchesne ahí. Y le han bloqueado muy bien ahora en la salida a Denzel Duchesne. Sigue jugando juego terrestre ahora. Evidentemente todo lo que pueda alargar por tierra lo va a hacer el combinado de Osos para ganar tiempo, para ganar espacio. Y buena noticia ver a Marca Sajuana dentro del terreno de juego, regresando placajes. Recordemos que salió antes, decíamos que no sabíamos si el cuello y demás. Grandísima noticia ver al jugador de drag sobre el terreno de juego. Vamos con tercera y 10 de nuevo para Rivas, que no consigue progresar, no consigue avanzar en este drive. Este cuarto-cuarto con 33-7. Favorable el marcador para Rivas. Buscando de nuevo la acción para Sergio Barbero. Barbero, ahora sí, arranca de nuevo para Denzel Duchesne, que sale de atrás. Gana como 3 yardas aproximadamente, 3-4 yardas. Poco más. No, ese es Vaquero. Ahora mismo en este drive lo está haciendo completamente Alejandro Vaquero. Le están dando más snaps al running back de Osos y vamos a ver. Ahora sí que ha entrado Benzel Duchesne, pero me imagino que será como mucho para hacer una acción de lanzamiento cortita. Pero no creo que busquen algo. No sé si no ha conseguido primero. A lo mejor estaba más cerca de lo que pensábamos, porque no es normal que se la juegue en un cuarto. ¿Verdad? Yendo como está el partido, no tiene mucho sentido, la verdad. Mira, precisamente Eduardo Palacín, Magú, que ha salido del terreno de juego. Pues sí que vamos a ver lo de Palacín el día de hoy. Ahí está de nuevo, Valvero. Primero y 10. Busca la acción. Otra vez Rivas. Ahí está Palacín. Arranca Palacín. Vamos a ver. Sigue Palacín. Progresa Palacín. Y casi, casi diría yo que consigue otro primer down, aunque se va a quedar algo corto. Se queda apenas a unas dos yardas. Será segundo down, dos yardas por avanzar para Osos de Rivas. Bueno, pues primera acción de Eduardo Palacín. Fantástica, Dani. Venir de una lesión y aparecer de esta manera es una muy buena noticia para él y para el equipo. Sí, bueno, a principio de temporada, ojo que hay algún jugador en el terreno de juego. Félix Entúa. El Nostak, el de Badalona Drax, que parece que se ha hecho daño en esta última jugada. El austriaco. El austriaco, formado, como decíamos, en San José City Junior College en Estados Unidos y que es un trotamundos de Europa, en Viena Vikings, en Coco Dries, en Copio Steelers, Frankfurt Universe, Berlín Rebels y ahora en Badalona Drax, nada más y nada menos, el no obstáculo de los Drax. Dos últimos clubes alemanes antes de llegar a España, en Frankfurt y en Berlín. Y bueno, pues un jugador que es muy destacado para este Badalona Drax. Y ahí estamos viendo la acción repetida de esta última acción donde Barbero, a la mano, se la deja prácticamente para Palacín. Y muy bien, Eduardo Palacín ganando yardas. Sí, a principio de temporada, Eduardo Palacín era con Alejandro Vaquero, el backfield de Osos, y los dos lo hacían a las mil maravillas. Luego llegó... Bueno, en la Copa hay que recordar que fue un hombre fundamental en aquella final. En la Copa no juega en Imports y son los dos jugadores que llevaron a Osos el juego terrestre, prácticamente, y lo hicieron a la perfección. Totalmente. Pues vamos con esta segunda y dos. Allá va de nuevo buscando Barbero, una nueva acción que jugará de nuevo por tierra. No, pues mira, se la va a jugar en el lanzamiento. Ahí está el lanzamiento, larguísimo, larguísimo, larguísimo. No, incompleto. Estaba pidiendo penalización a Osos, ¿eh? La intercepción, yo creo, de Eduardo Marino, y se ha hecho daño el jugador, el defensive back mexicano de Badalona Drax. Ahí está Eduardo Marino tendido sobre el césped después de buscar esa intercepción, que no llegó y que incluso pudo provocar algo más si llega a tocar al jugador ofensivo de Rivas. Ese es otro jugador que no hemos visto en el día de hoy en exceso, es Asushi Wehiro, el receptor japonés de Osos de Rivas es, yo creo que para mí es el receptor más rápido que tiene Osos. Es un auténtico misil cuando coge la punta de velocidad. Y aquí en esta jugada inclusiva por delante de Marino, que es otro grandísimo y rapidísimo defensor. Y finalmente, pues eso, pedía a lo mejor interferencia de pase, pero no lo han visto así los reflis. Aquí vemos en la repetición, bueno, parecía que íbamos a ver la repetición de la jugada. Bueno, un receptor que hay que recordar que estaba entre los mejores receptores de toda la temporada. Sí, pero es engañoso porque... En el puesto 24, como un mejor receptor de la temporada. Claro, pero es que en Osos no te aparece ningún receptor destacado porque es que tiene tal cantidad de número. Mira, aquí le vemos como le había quemado por velocidad. ¡Ay! Se hace daño el solo, se ha podido hacer muchísimo daño. ¡Ay, Marino! ¿Eh? A ver... Él solo... Yo creo que... Ahí, ahora pisa mal. ¡Ahí! El tobillo, yo creo. Sí, 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 es el tobillo. ¡Es el tobillo! ¡Ahí, ahora, ahora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, ese momento del tobillo! Ahí se le ve la pierna izquierda. Se ha torcido por completo el tobillo. Esperemos que no sea nada grave porque... Tiene muy mala pinta y le había superado por velocidad ya a Susi Wehiro. Pues ese tobillo izquierdo que queda evidentemente muy dañado después de... No, es el derecho. No, es el izquierdo. A ver, parece el derecho, pero es al pisar el izquierdo. Es... Uf, complicado. Vamos a ver, vamos a ver que tiene... Sí, no, no. Tienen que entrar las asistencias porque no va a poder... No puede ni andar. Muy mala pinta. No va a poder andar. Esperemos que... Pues eso, que no sea rotura... De tibia porque el gesto... Es que en una carrera tan larga, buscando también una intercepción y doblarte de esa manera el tobillo y girarlo... Sí, porque ha sido cuando se estaba girando que cambia la posición y se le tuerce completamente el pie y que prácticamente... Uf, muy fría las imágenes te dejan, la verdad. Sí, sí, sí. De hecho, mira, tienen que salir las asistencias, incluso la camilla. Sí, sí, ha pedido la camilla. Porque ha debido de ser... Mira, vamos a tratar de haber repetido ese pase de Barbero largo y ahí lo van a ver, ¿eh? Fíjense en la pierna izquierda. Sí, al principio parece que el derecho. A lo mejor se le va porque... Sí, porque parece... Ahí se hace un gesto raro. Ahora... En este. Ahí parece que... Ahora hay. Y ahí, ahí justamente, es donde se le gira el tobillo. Bueno, pues mucho ánimo y mucha fuerza para Eduardo Marino. Este defensive back mexicano de 26 añitos, de 1,76, 78 kilos. Qué dolor. De Águilas Blancas en 2015-2019 y que es uno de los defensas importantes de Madonna Drax. Además, se da la circunstancia en Águilas Blancas. Yo no sé si por fechas, a lo mejor sí, coincidió con... No, yo creo que estuvo antes Johnny Escobar. Era precisamente línea defensivo en Águilas Blancas. O sea que a lo mejor coincidieron allí, tanto línea defensivo como línea de ataque, Johnny Escobar. Yo creo que no, que Johnny salió de allí en el 2014. Con lo cual no tuvieron que coincidir, no tuvieron que compartir terreno. Bueno, pues en cualquier caso ánimo, mucho ánimo, mucha fuerza. Una feliz y pronta recuperación para Eduardo Marino, que evidentemente tiene que salir en camilla del campo porque, insisto, no es un golpe, no es un choque. Es simplemente... Él solo se ha doblado el tobillo. Se lo ha torcido por completo el izquierdo. Esperemos que se ovaciona. El público de Rivas ovacionando al jugador mexicano. Bueno, pues eso, deseándole que no sea... Sea lo menos posible, pero la verdad que tiene las imágenes... Son cuanto menos para preocuparse un poquito por esa pierna de Marino. Bueno, pues lo que todos deseamos es una feliz y pronta recuperación para este jugador mexicano de Badrón a Drax. Y evidentemente que le veamos muy prontito de nuevo sobre el rectángulo de juego en este Cerro del Telegrafo. En la próxima temporada seguro para enfrentarse nuevamente a los Osos de Rivas que están metiéndose en la Spanish Bowl. Dani de Besa, que se están metiendo directamente en esa final y que lo van a hacer, si lo hacen, para enfrentarse a otro equipo madrileño porque LG Las Rozas ha ganado a Barbera Rukis. Ya es oficial. Además un resultado amplio, ¿eh? Sí, sí. Ha sido paliza lo que ha habido en ese partido entre Barbera Rukis y Las Rozas. Bueno, sigue la acción ahora de nuevo para... Buena carrera nuevamente de Eduardo Palacín, consiguiendo primero y mucho más. Una carrera de más de 10 yardas nuevamente, primero y 10 para Osos, que parece que está decidido a que el reloj siga corriendo y con ese juego terrestre lo está haciendo a la perfección. Bueno, y sobre todo también ganar confianza para un jugador que lleva mucho tiempo lesionado y que necesita este tipo de minutos y de yardas, de ganarlas para... Qué bueno, que quién sabe si en la Spanish Bowl puede ser también fundamental. Es un jugador con experiencia que ya hemos visto, como has dicho tú, que ha hecho labores muy buenas en el backfield de Osos y qué mejor que recuperarle que durante un partido. O sea, está jugando Barbero de nuevo. El lanzamiento largo es bueno. El lanzamiento incompleto. Incompleto, incompleto el pase. No llegó nunca a recibir de nuevo el jugador japonés. Vaya pase de Sergio Barbero. Vaya bomba le ha puesto a Tzuzi. Y que a Tzuzi no llegue a un balón de esos es difícil, cuanto menos difícil de ver, porque ya he dicho, es rapidísimo. De hecho, se ve que le saca a su defensor, le ha sacado como dos yardas. Pero es que Barbero se ha pasado lanzando el mesín. Vamos con este segundo y 10 de nuevo para Osos de Rivas, buscando otra vez la acción. Me imagino que ahora buscarán de nuevo a Palacín, casi seguro, para ganar un poquito atrás. Ahí está buscando a Palacín, arranca de atrás en carrera, en velocidad, ganando yardas. Máximo avance yo creo que puede ser hasta 7, lo que haya recorrido más o menos. Sí, buena carrera nuevamente por el interior. Buenos bloqueos de su línea, ganando unas 6, 7 yardas aproximadamente. En esta ocasión era Alejandro Vaquero. Van cambiando el backfield, van rotando tanto Palacín como Vaquero. Y buena carrera ahora en esta ocasión de Vaquero. Sí, ahora Palacín se ha quedado en el banco. Está de nuevo Alejandro Vaquero. En disposición de buscar una acción. Con tercera y tres. Vamos a ver qué busca Barbero. Si lo hace de manera en el juego por tierra. O hace un lanzamiento. Juego aéreo. Vamos a ver Barbero preparado. Ahí está el lanzamiento corto. ¡Uy! Es incompleto. Es incompleto en esa acción buscando directamente al dorsal 9. Iván Jordanov, que no llegó a encontrar esas manos fijas. Sí, estaba bien puesto el pase, pero ahí Iván Jordanov no consiguió atrapar la bola. Será cuarto down. Y vemos cómo parece que va a salir el equipo de Panta al campo. Osos de Rivas no quiere arriesgar ni lo mal mínimo. Y también le viene bien este tipo de jugadas para practicar en Special Teams. Y alejar la bola y complicarle un poquito más si cabe la situación al ataque de Badalona a Drax, metiéndole más en su propio campo. Iván Jordanov, otro de los jugadores que fue destacadísimo en esa final de Copa. Recordamos que evidentemente ahí no pueden jugar los imports, que son los jugadores que vienen de fuera. Pero en cualquier caso, Jordanov hizo un partido extraordinario. Así es. Ahí está ese Pant buscando de nuevo. Buenísimo. Sí, se va a quedar, se va a quedar fantástico. Fíjate. En la yarda uno. Madre mía. En la yarda uno, Javier Barrena, que recupera la bola. Fantástico. Vaya situación de campo complicadísima para Badalona a Drax, porque Osos le va a meter muchísima... Bueno, en el primer try va a entrar con todo Osos, ya te lo digo yo. Le está saliendo todo bien a Osos en esta semifinal y le está saliendo todo pues cuesta arriba. Un Badalona a Drax que evidentemente... Un poquito el reflejo de la temporada, ¿no? Sí, es eso, es eso. Es exactamente eso. Barrena que es el lone snapper precisamente y es el que acaba recuperando la bola. Fíjate. El lanzamiento es buenísimo. El bote les favorece. Eso es un poquito de fortuna. Y ahí ya evidentemente a una yarda aparece Javier Barrena para quedarse con ella y decir, eh, partís de aquí y os vamos a barrer. Bueno, pues que va a buscar de nuevo el primero y diez. Badalona a Drax. En una nueva acción. En un nuevo drive ofensivo. Ahí estamos viendo... A... El jugador mexicano. A Eduardo Marino. Como se lo lleva ya la ambulancia. Viene de nuevo el juego para ese primer y diez para Baradona a Drax en este drive. Desde atrás saliendo. Mira esa buena acción. Qué buena acción ahora también. Inteligentísima. Buscando en este segundo intento de... Sí, ahí la opción por parte de Brady. Qué bien aguantó para atraer al defensor. Contra más tiempo se quedara él con la bola. Atraía al defensor y es cuando ya la picha hacia Edu Morlans. Y consigue salir un poquito más de ahí atrás. Pero bueno, todavía está en una situación complicada. Será segundo a un siete. Yardas por avanzar. Vamos con ello de nuevo otra vez. Jugando en ese segundo y siete a favor de Baradona a Drax. Una nueva acción. Este cuarto, cuarto, segundo tiempo. Buscando Baradona a Drax intentar recortar lo máximo posible. Fíjate, es que no le sale ni el pase largo ahora a un hombre como Raúl Cernuda. Sí, Raúl Cernuda no atrapa esta bola. Es algo que dice mucho del estado anímico de Drax. Es un jugador muy seguro con las manos. Y le hemos visto que hasta en el gesto. Muchas veces en los gestos que hacen los jugadores es donde ves que no es su día. No es su temporada, por así decirlo. Por generalizar un poquito más de los Drax. Y nada, están intentando sacar la bola de ahí como puedan. Intentando que pase el reloj. Y a ver si por lo menos no se van más todavía en el marcador los osos. Busca nuevo ese tercero y siete. De nuevo para Baradona a Drax. En el snap. Otra vez el lanzamiento es bueno. Y de nuevo incompleto. Manos blandas. De nuevo de los receptores de Badalona a Drax. En este caso Jordi Rúa. Un hombre que estaba siendo seguro, al menos en este partido, para Sergi Gonzalo. Bueno, aquí también hay que achacárselo un poquito al linebacker. Que le ha metido la mano así por detrás para evitar el pase. Me ha parecido ver que era Franco Raal en esta jugada. Y bueno, cuarto y siete. Saldrá el equipo de Panta al campo con una situación complicada. Porque está dentro de un mal snap. Provoca un safety. Vamos a ver si se da esa circunstancia. Si tenemos safety o tenemos directamente un buen pateo por parte del conjunto de Baradona a Drax. Todo dependerá del snap. Ahí está. El snap es bueno. El pateo también es bueno. Aleja bien la pelota. Vamos a ver. A él retorno. Cuidado el retorno. Le ha caído directamente ahora. A Andy Vera. A Andy Vera. Vamos a ver. Allá viene directamente. Pues touchdown. Touchdown para Osos de Rivas. Que no perdona. Y que lo hace efectivo. Muy productivo en la acción de nuevo. Ahora también el equipo especial de Osos de Rivas. Andy Vera. Que consigue meter seis puntos más en el retorno. Para el conjunto marileño. Que ahora sí, Dani, está en la final. Hay un pañuelo sobre el terreno de juego. Vamos a esperar. Por si acaso no es bueno el retorno. Pero el retorno ha sido espectacular. Y yo creo que es la guinda del pastel para Andy Vera. No sabemos si se lo han dado por bueno. Ha habido alguna falta durante el propio retorno. Algún golpe o un bloqueo por la espalda. No, el retorno es extraordinario. El retorno es espectacular. Andy Vera ha hecho un auténtico partidazo en el día de hoy. Vamos a ver qué dice el retorno. Defensivamente muy bueno. Y ahora encima lo completa con este touchdown. Que vamos a ver si lo da el referee. Uf. La falta personal es contra Osos. Dos antes del punt. Con lo cual se va a repetir el cuarto down. Será cuarto down y dos yardas por avanzar. Porque imaginamos que será cinco yardas de penalización. Vamos a ver si no viene para acá. Hablando algo con el head coach. Están ahí. No se nos ha abierto el micro. Ahora se lo ha cerrado. Ahora se lo ha cerrado. No ha querido abrírselo para hablar directamente con el head coach. Con Oscar Calatayuz. Ha decidido que no era el momento para abrir el micro. Y por lo tanto lo ha dejado cerrado. Pero en cualquier caso la indicación de lo que decía Dani de Besa. Será cuarto down. Sí. Por los gestos me ha parecido verle que era cuarto down. Y con lo cual se repite cuarto down. Será cuarto down y dos yardas por avanzar. Imaginamos que igualmente saldrá el equipo de Panta al campo. Pues tiene que estar Andy Vera con un cabreo. Ahora sí. Dirá. Lo que me has quitado. En una semifinal. Por favor. Esta temporada ya la anularon un touchdown contra Murcia Cobras. Por pedido inadvertido de los refris. Ya se llevó un buen cabreo en aquel partido. Pues hoy también. Mira. A un receptor. A un running back. Incluso a un quarterback. Le puedes quitar un touchdown. Pero a un defensor. ¿Cómo le cuesta hacer un touchdown? Y cuando lo haces. Por favor. No se lo quites. Las reglas están para cumplirlas. Sin duda. Una falta por parte del equipo de Oso. Entonces está bien aplicada el reglamento. Con lo cual se repetirá el Pant a cargo de Drax. Bueno. Pues vamos de nuevo con la acción. Con ese cuarto down. Y de nuevo un Pant para el conjunto de Cataluña. Que va a buscar alejar lo máximo posible en este cuarto down. La pelota de su touchback. Y que podría evitar el safety. Vamos a ver con 33-7 a favor. Directamente para Rivas. Los osos de Rivas que se están metiendo en esa Spanish Bowl. Le está esperando las rozas LG. Recuerden. Se ha metido en la final las rozas. Y por lo tanto de momento. Un madrileño está en la final. Otro madrileño podría disputar. Histórica final de equipos madrileños. En este día en el que la otra de Telemadrid también te ofrece este partido. Pañuelo entre osos de Rivas y Badalona Drax. Allá va el cuarto. Vamos. Se la juegan. Se la juegan. Se la juegan. Ojo Sergi González. Hay pañuelo. Hay pañuelo. Hay pañuelo. Y menos mal porque si no eso acaba en safety. Vamos a ver. Era la posibilidad que entraba con Sergi teniéndolo de Panther. Vamos a ver la falta. La penalización se ha sido contra osos. Entonces sería primer down automático. O ha sido de Badalona Drax y repetiría el cuarto down mucho más atrás. Vamos a escuchar al colegiado a ver qué es lo que dice. Qué es lo que nos indica ahora en esta acción. Pero en principio ha evitado el safety. Yo creo que estaba de todas formas por delante de la goal line. No hubiera sido safety. Eso sí, hubiera sido turn over on down si hubiera atacado osos desde la yarda 2 aproximadamente. Pero parece ser que no lo tienen del todo claro los referees. La falta es contra osos porque ya está allí Pascual Dueñas contando las yardas. Con lo cual será primer down automático para Badalona Drax después de esta penalización. Pues es un error grave de osos. Está demasiado alejado ahora el uso ilegal de manos. Bloqueo por la espalda. Primer down automático para Badalona Drax. 15 yardas de penalización. Sale ya de la zona, por así decirlo, de riesgo que estaban metidos dentro de sus propias diagonales. Diagonales saldrá ya con este primer 10. Badalona Drax en la yarda aproximadamente 15. Pues es error de osos en este sentido porque al final de tener una posesión fácil. Sí, a lo mejor la situación de campo. Invitaba a ser más agresivo, un poquito más de la cuenta y eso le ha llevado a comer. También es verdad que no se lo esperaban yo creo, esperaban un punt directamente de Sergi Gonzalo. Y lo que ha provocado es que, bueno, pues ahí está. Buena acción, que buen lanzamiento. La recepción ahora sí es buena por parte de ese dorsal 85 por Marco Sánchez que por fin consigue una buena recepción en este partido. Ahí saliendo ya de la zona de peligro en una zona más de conforme para Badalona Drax y moviendo las cadenas con fluidez ahora mismo después de esa situación complicada que parecía que la defensa de osos estaba prácticamente encimando al equipo de Drax para anotar puntos y finalmente sale de ahí. Vamos con ese nuevo drive para el combinado de Badalona Drax buscando en este primera y diez. Allá va desde atrás saliendo el running back, todo para adelante, pues ganar un par de yardas quizás. Será segundo y ocho. Muy bien la counter por parte de Drax de Dumont Lanz, pero es que Herbert Gamboa como ha reaccionado, se ha girado y le ha llegado prácticamente en apenas una o dos yardas como mucho habrá recorrido después de hacer la counter. Es que es rapidísimo el linebacker norteamericano. Cómo domina esa posición, ¿eh? Cómo domina esa línea defensiva. Bueno, la verdad es que durante toda la temporada osos ha marcado la diferencia de esa línea defensiva sobre el resto. Es un equipo defensivamente muy bien armado y que le ha llevado prácticamente hasta aquí. Así es, en segundo y ocho el equipo de Badalona intentando mover cadenas. O sea, ahí está buscando de nuevo Sergi Gonzalo, sale e intenta salir del póker. ¡Sack! Tenemos un Sack, un nuevo Sack sobre Sergi Gonzalo que intentaba salir del póker. ¿Y quién iba a ser si no que el rey de los Sacks durante esta temporada, Johnny Escobar Chiapas? Juan Antonio Escobar consiguiendo ese Sack, el líder de los Sacks en toda la temporada, como decía Dani de Besa, y que ha bloqueado perfectamente ahí. En el intento salía el póker, ¿eh? De Sergi Gonzalo que quería salir de ahí, pero... Es rapidísimo esta temporada. Está muy rápido, Johnny. Y ahí vemos cómo es tercero y catorce yardas por avanzar. Complicado este tercero nuevamente para Drax. Vamos a ver. Luego intentamos ver esa acción repetida porque, hombre, hay que ver siempre a Chiapas, ¿no? En este tipo de acciones. Vamos a ver ahí de nuevo la acción. Hay pañuelo, hay pañuelo. Probablemente sea un holding precisamente sobre Chiapas, que ahora estaba entrando también. Vean cómo le hacen hasta dobles bloqueos para intentar frenar a línea defensiva de Osos. De todas formas, prácticamente todos los pañuelos que han habido entre todo el partido se están produciendo en este cuarto cuarto. No, pues ese salía en falso de offside, de defensivo. Pues cinco... A ver. Bueno, pues en principio... Sí, será tercer y diez. O sea, tercer y nueve más o menos. Estábamos en tercer y catorce. Será tercer down. Nueve yardas por avanzar con esas cinco yardas de penalización contra la defensa de Osos. Y vamos a ver. Mira, ahí está la acción repetida antes de ese... ¿Ese es el Shaq? No, ese es el holding. Esta es la última. No ha sido holding, no ha sido offside defensivo. Ese es el offside defensivo que provocó ahora mismo esa penalización sobre Drax. Ahí está jugando de nuevo en el pocket. Sale e intenta el lanzamiento. Ahí Seri Gonzalo. ¡No! ¡Incompleto! No pudo recoger Raúl Cernuda a la pelota. La recepción fue mala. Bien ahí, ahora en defensa de nuevo otra vez. Sí, ahí entre José Manuel Carrasco y Andy Ibera estaban los dos muy encima de Raúl Cernuda. Y la verdad que complicado el partido de hoy del gran receptor de Badalona-Drax. Ha estado prácticamente todo el partido encima de la secundaria de Osos. En especial Andy Ibera, pero ahora hemos visto también como José Manuel Carrasco estaba prácticamente los dos a la par quitándole la bola a Cernuda. De hecho creo que José Manuel Carrasco llega a tocar con la yema de los dedos para intentar interceptar. Y es quien provoca el corte. Ahí está de nuevo Seri Gonzalo saliendo hacia la izquierda. El pase hacia esa posición, la recepción que es buena, pero no va a ser suficiente. Evidentemente se va a quedar corto en el down y por lo tanto turnover para Osos de Rivas. Sí, ahí se la daba Marcos intentando ganar muchas yardas after catch. Es rapidísimo este jugador, pero es que hoy lo que estábamos hablando ahora, la secundaria de Osos, no está permitiendo nada prácticamente after catch. Y han llegado enseguida dos jugadores de la defensa de Osos para frenarle en seco y provocar este turnover on down. Y no hemos entrado todavía en los two minutes warning, no estamos todavía en los últimos dos minutos de partido. Al menos yo no lo vi al colegiado indicar esos dos últimos minutos de encuentro. Sí, mucho juego de pase por parte de Badalona Drax, eso hace que el reloj se detenga en cada jugada y por eso está siendo un pelín más largo este último cuarto. Vamos a ver ese lanzamiento de nuevo de Barbero, Barbero intenta conectar. ¡Gol! ¡La recepción y el touchdown! Se salió, se salió. Se ha salido por un milímetro el pie derecho de este dorsal 18 de este jugador japonés que ahora sí consiguió la recepción, Dani. Y nuevamente misma jugada completamente abierto. Atsushi gana a su par, lo deja muy atrás. Aquí vemos en la repetición Barbero que también la pone muy profunda. Y ahora sí, Atsushi se hace con la bola. Vean con dónde está su cornerback. Está por lo menos dos yardas por detrás. Y es que tiene muchos jugadores junior de Badalona Drax hoy en sus filas. Qué bien Atsushi cómo llega a recoger. Ese balón que le pone larguísimo Barbero. Vamos a ver, no Barbero. ¡No! Buscaba ahí. El slant que estaba bien puesto, pero muy bien ahí la defensa de Badalona Drax que impide la conexión con Atsushi. Guajiro nuevamente buscando el slant para que Barbero contactara con él y no consiga atrapar la bola. Será segundo down y gol en la yarda 9. Bueno, Atsushi se ha convertido en el objetivo directo de Barbero en este drive. Lo que hablábamos antes porque es lo que tiene Osos que es tan difícil de parar. Que es que no es solo un solo receptor. Tiene así como en Drax prácticamente sabes que Cernuda es la estrella. En Osos tienes 4 o 5 jugadores que cualquiera puede anotar. Viene de nuevo otra vez Barbero buscando a Atsushi. De nuevo, no, en cortito ha salido hacia afuera. Era Atsushi otra vez, ¿eh? Otra vez Atsushi. Sí, parece que quiere que marque... No, en esta ocasión no era Atsushi. Era Jorge Martín, perdón. Jorge Martín, el receptor de Osos de Rivas intentando atrapar la bola. Pues ahí estaba Jorge Martín que ya está jugando a sus minutos finales. Tanto a Jorge Martín como a Atsushi Ujiro. Como receptores. Atsushi sí es habitual. Sí, porque ya no estamos viendo ni a Wittian, ni a David Girón, ni a Mario Flores. Bueno, vamos a ver de nuevo este tercero y gol para Sergio Barbero. Moviendo otra vez. Ahí está el quarterback buscando el lanzamiento. Se va a quedar incompleto. Y buscará, me imagino, que ahora sí un field goal. Hay falta de entendimiento entre Barbero y su receptor. En esta ocasión era nuevamente de japonesa Atsushi Ujiro. Y bueno, puede ir a por el touchdown. No necesita tampoco los tres puntos. Tampoco me extrañaría chutar el field goal y también para practicarlo. Pero no, van a por los seis. Pues van a por el touchdown de nuevo con Sergio Barbero. Así lo decide el quarterbar junto con Ricardo Martín y Manu. Y Ricky, que es el coordinador ofensivo de este equipo. Ahí está de nuevo Barbero. El touchdown de Rivas que pone prácticamente el partido fin invitado. Tenía que ser a Susi. El que acabara este drive. La screen pass para el receptor japonés. Muy bien ejecutado por el ataque de Rivas. Y lo hace a la perfección. Muy buenos bloqueos también de la línea y del receptor que estaba allí con él en aquella banda. Y la verdad que pasa prácticamente solo sin que toque nadie. Creo que fue Mario Flores el que estaba. Creo que estaba Mario Flores con él. Ahí está. No, es el número 82. Ángel Marí. Ah, sí. Y la línea, vean hasta tres jugadores. Cuatro jugadores de la línea bloqueando por delante de Asushi. Qué gran trabajo de la línea ofensiva de Osos. Bueno, pues prácticamente sentenciado el partido. Vamos a tener final madrileña, Dani. Vamos a tener final madrileña entre Osos de Rivas y LG Las Rozas. ¿Qué indico el árbitro? No, touchdown. Yo entiendo que era touchdown. Y ahora pues a lo mejor estaba avisando de los últimos dos minutos, podría ser. Pero no le podía ver el gesto al refri principal. Bueno, vamos a ver. Es ahora seguro el punt. Buscando el kicker. Ese punto extra. Y tiempo muerto solicitado por Osos. ¿Es tiempo muerto o es too minus warning? No, no. Tiempo muerto. Tiempo muerto ha solicitado. Bueno, pues tiempo muerto que solicita Ricardo Martín. Me imagino que igual buscan la jugada de dos puntos, ¿no? Porque también para practicar de cara a la final contra Las Rozas. Sí, podría ser. Porque si no, ese tiempo muerto no tiene mucho sentido. La verdad que no está el partido. 39-7, un tiempo muerto. No sé. También pueden ser viejas rencillas. Porque en la final de Copa se dio una circunstancia que ya con el partido cerrado prácticamente. El head coach de Drax pidió un tiempo muerto prácticamente acabándose el partido. Cosa que no se entendió muy bien. No se sentó muy bien en el staff de Osos. Y a lo mejor esto es un poquito devolver la moneda. ¿Tú crees? No lo sé. Yo he visto tantas cosas en este deporte. Vamos a salir de dudas ahora mismo, ¿no? Porque si juegan el kicker, pues me imagino que será un poco por ahí lo que dices. Las rencillas. Y si hacen la jugada de dos puntos, pues me imagino que lo que va a buscar va a ser el ensayo. Está con una penalización. La pelota muerta con Tati Deportiva. Me ha parecido ver el gesto al refri principal. De ahí que se retrase tanto la bola. Y desde ahí sí que sería complicado el try de dos puntos que van a jugar de dos. Vamos a ver si lo consigue el equipo de Osos. Es que no tengo claro por el gesto que haya sido touchdown. Exacto. Es que vi al árbitro rápidamente que se dirigía hacia la zona de juez para indicar que algo había pasado. Y me parece que no, no sube al marcador el touchdown. Pues vamos a buscar este nuevo drive. A favor de Barberá, de Sergio Barberá que va a buscar ahí el lanzamiento. Hace prácticamente la misma. Es incompleto. No sirve. Es incompleto. Y vamos a ver, ahí se calienta un poco en la acción. Otra vez entre la defensa de Badalona Drax y el ataque de Osos de Rivas. Ahora sí. Sí, hay algún pañuelo sobre el terreno de juego. Ahí esperemos que no acabe el partido enmarañado. Ha sido un partido muy limpio. No debería, no debería. Un partido muy limpio. Entramos conjuntos, sin jugadas sucias, por así decirlo. Y esperemos que no se tuerza el partido. Vemos como hay un pañuelo por allí. Ahora es un face más, una falta personal de Badalona Drax. Con lo cual, si no había sido touchdown, que todavía no lo tengo claro, sería primer down automático para Osos, dejándole la bola. No, no, no. Touchdown no ha sido, seguro. Seguro. Pues entonces van 33 a 7. Sí, sí. Porque en el marcador todavía tenemos el 39-7. Y vamos a ver, porque sigue el down market, parece que pone cuarto. Sería primero, entiendo yo. Pues vamos a ver si el colegiado finalmente nos saca de dudas con esa acción. Pero bueno, sí, primer down, ¿eh? Primer down para Rivas. Y con ese 33-7 que evidentemente el touchdown de Atsui no subió al marcador. Vamos a ver, de nuevo, el drive para Osos de Rivas juega a Barberá. Y ahora sí. Y ahora sí. ¡Uuuh! No sé yo. No sé. No, no, no. No llega a ser touchdown. La recepción fue buena. Bueno, es que... El pase es completo, pero no hay touchdown. Es que yo creo, fíjate lo que te digo, que sí que subió el touchdown al marcador y esto era la conversión de dos puntos. Que había pitado la falta. Así es, efectivamente, era la conversión de dos puntos. Es mala. Con lo cual van 39-7 en el marcador y no han subido los dos puntos extra del marcador. O sea que el touchdown de Atsui sí fue bueno. Pues así nos quedamos con ese 39-7 en el marcador a favor de Osos de Rivas con el touchdown de Atsui, que nos ha sorprendido a todos que el árbitro, evidentemente, había indicado esa zona de dos puntos que no había sido válida por este pase completo, pero no termina de convertir, no termina de conseguir. Se queda ahí a las puertas Alejandro Tizón. No llega a entrar. Unas pulgadas, prácticamente. Y vemos cómo va a chutar Osos, con lo cual el touchdown sí subió al marcador. Sí, sí subió al marcador. Correcto. Ahora sí. Ya está clara la acción, que se queda con ese 39-7 a favor de Osos de Rivas. Y jugando prácticamente los últimos minutos, los minutos finales de este partido, entre el combinado madrileño y el equipo catalán, se va a meter en la final Osos de Rivas contra LG Las Rozas, buscando... A ver qué hace, deja marchar, touchback, no. Uf, se va a quedar otra vez. Tío, a las puertas, porque recordemos que es pelota arriba y si la bola se llega a quedar dentro del terreno de juego, la podía haber recuperado Osos. O sea, que ahí la verdad que lo vi muy claro que había botado ya dentro de la goal line el jugador de Drax, con lo cual empezará desde su yarda 25 el ataque de Badalona. Pues será este nuevo drive a cargo del conjunto catalán, buscando una nueva acción con su quarterbar con Sergi Gonzalo, que viene a poner prácticamente ese último drive en juego para el equipo catalán en este 39-7 a favor de los madrileños que buscan la Spanish Bowl, la final para jugársela frente a Las Rozas, LG Black Demons, que se metió después de ganar en Cataluña, a Barberá Rookies, y que ahora podría buscar esa final, insisto, madrileña histórica, nunca en la historia, se jugó una Spanish Bowl, Osos de Rivas contra LG Las Rozas. Así es, un derbi madrileño para esa final, si todo va como parece. Mucho más duradero este partido que el otro partido, empezaban a la vez y terminó mucho antes el partido de Rookies contra Black Demons y vemos... Bueno, bueno, demasiados pañuelos en este último cuarto que hemos estado viendo. Nuevamente, como es Edumor Lanz, el que atrapa la bola y es la defensa de Osos, un veteranísimo, Lucas García Carrasco, ese número 55, ha jugado durante cuatro, ahora es la seña de los dos últimos dos minutos, ha jugado durante cuatro décadas al fútbol americano. Pocos jugadores en el fútbol, bueno, en cualquier deporte, te diría yo, puedo decir que han estado en cuatro décadas, no 40 años, que se me entienda bien, pero empezó al final de una década y como ya estamos en el principio de esta, hasta en cuatro décadas distintas ha estado Lucas García Carrasco. Pues vamos con este nuevo drive a favor del combinado padrón a Drax, que busca de nuevo con Sergi Gonzalo, este segunda y diez, buscando la acción, ahí está Gonzalo levantando el lanzamiento, incompleto. Y nuevamente ahí la secundaria de Osos muy encima de los jugadores de Drax y ahora es el número 23, Carlos David Rodríguez, el jugador que estaba defendiendo a la perfección esa bola por parte de Drax. Y jugará de nuevo otra vez en tercera y diez, padrón a Drax. Y si puede completar este primer down, ganaría algo de Yardas para intentar buscar un nuevo touchdown, aunque ya evidentemente con la conciencia de saber que esta final la tiene perdida. Sí, el estado anímico ya se ve que no están en la final. No, no, evidentemente ya es buscar lanzamientos, que bien sale del pocket ahora Sergi Gonzalo y fíjate, es que ni una recepción, ni una recepción buena prácticamente en esta acción de nuevo donde buscaba ahora David Martínez. Sí, David Martínez que no le hemos visto prácticamente nada en todo el partido. No le sale nada al equipo de Badalona, parece que sale el equipo de Pant al campo en este cuarto y diez dentro de su campo muy metidos y yo creo que ya no quiere tampoco arriesgar mucho más, que no haya mucho más tantos en el marcador por parte de Osos de Rivas y Drax que va a alejar la bola. Vamos a ver el retorno, si consigue retornar con precisión como lo hizo antes Andi Vera. Sergi Gonzalo que fue elegido mejor quarterback en 2017 y en 2018 de manera consecutiva. Es un histórico de este deporte aquí en España. Pues vamos con este cuarto y diez, buscando el Pant de nuevo, el combinado de Badalona-Drax alejando lo máximo posible de su goal line. Cuidado ahora, la recepción es buena, arranca, intenta seguir y progresar y ya está fuera del campo, ya no vale absolutamente nada. Varios pañuelos he visto sobre la jugada, sobre volar por el aire ha habido varios pañuelos, con lo cual más de una falta ha tenido que haber en esta jugada, vamos a ver los reflis que es lo que indican, pero ya te digo que no he visto uno, he visto por lo menos un par de ellos volando. Enseguida tenemos dudas, pero en cualquier cosa, cómo se está alargando este partido, que insisto, está prácticamente decidido porque va a ganar Osos de Rivas a Badalona-Drax, pero todo esto, es decir, los lanzamientos y los pases incompletos y ahora el salir del campo y con estos pañuelos lo que hace es cortar un crono que no avanza, para nada, absolutamente se queda completamente parado y hace ya varios minutos que se indicó el two minutes Gordon, los últimos dos minutos de partido y que evidentemente con todos estos interrupciones lo que hace es que el juego se pare constantemente, ahí está la indicación del árbitro, ese bloqueo por la espalda, hay un bloqueo y por lo tanto va a ser directamente posesión para Rivas. Sí, porque la falta es en el cambio de posesión, con lo cual, no, pues se le han pido el bloqueo por la espalda antes del cambio de posesión, si es así sería, no, no, después del cambio de posesión es bola para Osos de Rivas, 15 yards de penalización, eso sí, desde donde estaba la bola y van a poner, yo creo, rodilla en tierra a Osos de Rivas para dar por finalizada esta semifinal con el resultado del líder Tel Badalona-Drax 7, Osos de Rivas 39, pasan a la final y se enfrentarán a Vlad Demons, derbi madrileño en la final de la LNFA. Todo un hito histórico, sin duda alguna, tener a dos equipos madrileños en esa gran final de la Spanish Bowl, donde va a estar, insisto, Rivas de Osos, que va a ganar este partido con esa rodilla en tierra ya, buscando este final de partido y también, lógicamente, con LG Las Rozas, que se ha metido después de ganar en Cataluña a Bárbara Ruquis. Qué balance, qué análisis haces, Dani Bevesa, de lo que ha sido un partido que fue muy fácil para Rivas en principio, fácil, que se me entienda bien, entre comillas, por las deficiencias lógicas que tiene Badalona-Drax, pero que aún así, evidentemente, la superioridad superioridad de este equipo de Osos de Rivas, que pinta a candidato para este título de Spanish Bowl, sea deshecho del conjunto catalán. Pues una primera mitad en la que fue donde hizo la brecha Osos, con ese 27-0, en la segunda mitad es verdad que, pues, tampoco hay tanta diferencia en el marcador, pero yo creo que también es un poquito debido a que Drax se veía que, por mucho que lo intentase, no podía hacer frente al juego de Osos. La defensa de Osos esta temporada, la verdad, que está haciendo un temporadón, meten presión por dentro, luego tiene a la secundaria que no dejan prácticamente nada a los receptores rivales y Badalona, pues, ha acusado, yo creo, demasiado esas bajas tan importantes que tenía para el día de hoy y ha sido una temporada muy dura para ellos, tanto física a nivel de juego como anímicamente, han tenido golpes muy duros en el equipo. Y Osos que pasa a una final que, desde luego, que para ellos está siendo una temporada perfecta, desde que empezó la temporada no han perdido un solo partido, recordemos los tres partidos de Copa, más los ocho partidos de temporada regular, más esta semifinal, lleva ya una racha de muchas victorias seguidas y, desde luego, que se convierten para mí en el favorito para esa final, que vamos a ver, Black Demons, que para ellos es una final que te podría decir casi una sorpresa el presentarse en esa final con un equipo completamente nacional, sin ni una sola incorporación y, nada, una fiesta del fútbol en la que vamos a poder disfrutar dentro de dos semanas. Pues fiesta del fútbol americano, sin duda, y que hemos vivido también hoy aquí en la otra de Telemadrid con este equipo marileño que está celebrándolo y festejándolo sobre el verde del cerro del telégrafo, Dani de Besa. Gracias por estar junto a nosotros, gracias por toda tu sabiduría durante toda la retransmisión. No, gracias a los espectadores que estaban viendo este partido, que hayan disfrutado de este maravilloso deporte, recomiendo a todo el mundo que lo haya visto por primera vez, que se siga acercando a ver este deporte, porque es un deporte espectacular, tiene cuando al principio puede costar un poquito, porque es difícil de entender, pero cuando lo vas entendiendo es adictivo, llegaría a decir yo, y es puro espectáculo sobre un terreno de juego. Pues con Dani de Besa y a todos ustedes, gracias por estar detrás de las pantallas, os dejamos enseguida con los vistos informativos, saludos y muy buenas tardes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!